Hola a todos, damos comienzo a esta lectura llamada Ritmo Musical, de Edgar Williams. Naturaleza del ritmo Primero, la noción de ritmo. Por extraño que pueda parecer a primera vista, se ha confundido a menudo la noción del ritmo con el ritmo mismo. Nos hemos contentado con abstracciones puramente intelectuales que no corresponden a los hechos reales, a la experiencia, indispensable para todo conocimiento valedero. Si se considera además que el significado del término ritmo ha cambiado a través del tiempo y tiene en la actualidad una polivalencia casi desconcertante, se comprenderá hasta qué punto es difícil estudiar el ritmo. Ya se trate del ritmo en general o del ritmo musical en particular, uno se da cuenta de la inutilidad de las especulaciones intelectuales y se llega a desconfiar del razonamiento discursivo que disfigura fatalmente el valor de las realidades tratadas. Importa, sin embargo, en interés del arte, de la psicología y de la pedagogía, abarcar con mirada retrospectiva la evolución de la noción de ritmo musical y de las realizaciones artísticas y compararlas con las teorías que se aplican en los conservatorios de música y en las cátedras de musicología de las universidades. La palabra ritmo viene del griego rúdmos, cuya raíz es reo, yo corro, había pues primitivamente referencia al movimiento. Poco importa que se haya atribuido este movimiento a las olas del mar, a los ríos, a los torrentes, como supone e sonenshain o al fluir de la conversación, ya que el ritmo griego estaba primitivamente ligado a la poesía. Es corriente atribuir una gran importancia a la raíz griega, origen de la palabra, raíz que encontramos asimismo en las lenguas indoeuropeas, como el sánscrito, con la misma significación de movimiento. Sin embargo, a partir del momento en que el hombre ha querido tomar conciencia del movimiento y ha intentado medirlo, ha recurrido a otros elementos, el número, la duración, la intensidad, etc. El medio empleado para medir ha sido por desgracia confundido, a menudo con la cosa a medir, y a causa de esto la palabra ritmo ha recibido los significados más diversos. El ritmo viviente, intuitivo, ha existido siempre, mientras que la noción de ritmo y la conciencia cerebral que ella implica se han transformado de acuerdo con la evolución del ser humano. Nacieron teorías que ayudaron y obstruyeron alternativamente el despertar de la conciencia rítmica. Si nosotros queremos aprender el problema de cerca, nos vemos obligados a tener constantemente delante de los ojos la triple realidad siguiente. El ritmo, elemento viviente, artístico. La teoría del ritmo, el medio para adquirir conciencia de aquel, y la conciencia rítmica, indispensable al artista para hacer una obra de arte. El ritmo viviente, aunque se manifieste de modo diferente según la materia de que se trate, permanece sin embargo invariable en su misma esencia. No lo convertiremos, no obstante, en una cosa en sí. Tributario a la vez de la vida y de la materia, el ritmo resulta difícil de determinar. La palabra ritmo solo puede designar, pues, una relación entre un hecho viviente que a menudo se nos escapa y un concepto que nos formamos de él. Se puede, en la ejecución de una obra musical, tener un ritmo perfecto y no tener, por otra parte, más que una noción vaga de la naturaleza misma del ritmo. Por eso, no resulta asombroso que la noción de ritmo haya variado a través de las épocas. Evolución de la conciencia rítmica Los primeros estadios del despertar de la conciencia del niño pueden darnos preciosas indicaciones sobre la evolución de la conciencia rítmica, porque son, en cierto modo, representativos del despertar de la conciencia de la humanidad. ¿Qué ocurre en la práctica? Cuando el educador procura establecer las bases de conocimiento rítmico, hace que el niño realice diversos movimientos, balanceo del cuerpo, movimientos de los brazos, marcha, carrera, palmeados, etc. Movimientos estimulados por el canto o la ejecución con instrumentos. La conciencia intelectual de los ritmos plásticos o musicales no interviene todavía. Debe incluso ser dejada a un lado, ante el temor de que perturbe la buena ejecución. Solo la búsqueda de la belleza, de la perfección del gesto, guía al profesor y al alumno. La actividad motora se enriquece entonces con una conciencia intuitiva gracias a la práctica. Cuanto menos cerebral sea el niño, mejores serán sus movimientos. Llega el momento en que es necesario pasar del acto a la conciencia concreta, cerebral, apropiada para establecer una teoría. El niño golpea, por ejemplo, con las manos varias veces seguidas, la fórmula. Tres corcheas y un silencio de corchea. Si el niño cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., adquiere una conciencia puramente numérica del ritmo. El silencio pasa inadvertido. Esta manera puramente cerebral de contar no corresponde a la esencia del ritmo, ni a la duración real, ni a la intensidad, y aún menos a la plástica. El niño cuenta el número de impactos sonoros, pero permanece ajeno a su distribución en el tiempo. Es lo que ocurre en la poesía francesa cuando se escriben alejandrinos. Se cuentan las sílabas sin más. Esto es también lo que ha debido ocurrir en los comienzos de la poesía griega. Luego, la fórmula arcistesis ha introducido un elemento temporal, pero fue solo con las teorías de aristógenes basadas sobre el tiempo básico cuando la noción de duración se ha concretado. ¿Cuáles son los estadios de la toma de conciencia, por ejemplo, cuando el niño marca un ritmo? La conciencia numérica del número de impactos sonoros puede ser considerada como la característica del primer estadio. El segundo estadio es aquel en que el niño adquiere conciencia de la relación que existe entre los golpes que él da y el fluir del tiempo, es decir, la duración. Con este fin, el educador recurre al movimiento corporal, después a la imaginación motora. El niño adquiere así la noción del tiempo básico, unidad de tiempo, así como la del tempo, grado de rapidez. En un tercer estadio, el niño pasa de la conciencia del tempo a la de la unidad superior, o sea, forma rítmica completa, por ejemplo, un compás como en nuestro sistema métrico. Es el elemento intensidad, los acentos, el que permite, sin la ayuda del cálculo, tomar conciencia de la unidad superior. Las subdivisiones del tempo en valores binarios y ternarios vendrán a completar los datos teóricos. Solo más tarde el alumno, dueño de los valores agógicos y dinámicos, podrá adquirir en su práctica instrumental las cualidades plásticas que sobrepasan la precisión teórica y a través de las cuales reencontrará, esta vez conscientemente, el ritmo viviente, siempre variado, rico de sustancia humana traspuesta al placer del arte. Considerando su conjunto, podemos pues distinguir en la educación rítmica tres estadios que el educador deberá siempre tener en cuenta. Vida inconsciente, toma de conciencia, vida consciente. Es lo que se encuentra en la idea de Renan, el espíritu humano atraviesa tres estadios que se pueden designar con los tres nombres de sincretismo, análisis y síntesis. Estos tres estadios se vuelven a encontrar bajo diversos aspectos, formando ciclos más o menos rápidos o lentos. En el niño, la sucesión de estadios puede ser rápida. En cambio, si se considera la humanidad en su conjunto, se pueden ver grandes ciclos concernientes a cada raza y aún englobando a todas las razas, tal como lo veremos en el capítulo El ritmo musical y las razas. Corresponde a la época actual poder esbozar un compendio de la evolución de la conciencia rítmica gracias a los descubrimientos relacionados con el alma infantil y de las razas primitivas, así como al progreso de la fisiología y de la psicología. Desde la época de los antiguos griegos, pensamos en Platón, Aristóteles y Aristógenes, siglo VI y V a.C. La conciencia del ritmo, después de haber pasado por el estadio elemental numérico del que hemos hablado, se cuenta el número de sílabas o de notas sin más. Ha recorrido tres grandes etapas de toma de conciencia que podemos sintetizar de la siguiente manera. Primero, conciencia del elemento de duración. Segundo, conciencia del elemento de intensidad. Tercero, conciencia de la plástica del ritmo. Citemos con algunas pequeñas variantes lo que hemos escrito en un opúsculo, Le jazz et l'orre musical. Para los griegos, el ritmo era un orden en la repartición de las duraciones, aristógenes. Dos valores fundamentales, la sílaba larga y la breve, producían por medio de variadas combinaciones los elementos rítmicos que llevaban el nombre de Troqueo, Jambó, Dáctilo, Anapesto, etc. El compás podía comenzar tanto por un alzar como por un dar. Y según Reynach, nada autoriza a creer que la emisión vocal misma o el sonido extraído del instrumento sufre un aumento de intensidad durante el dar. En otras palabras, el ictus es ajeno al canto así como a la métrica de los griegos. Eso no significa que existieran variaciones de intensidad. Pero desde el punto de vista teórico no se les prestaba atención. En la práctica, la ritmopea griega tenía en cuenta la intensidad. Las largas tienden a apoyarse sobre los tiempos fuertes. Las breves convienen a los tiempos débiles. Es preciso distinguir entre la ritmopea, realización del ritmo, versus la teoría rítmica. Por otra parte, la música griega, al estar íntimamente ligada a la poesía y a la danza, incluía sin ninguna duda matices dinámicos. Con las teorías de Aristógenes basadas sobre el tiempo básico, valor más preciso que las largas y breves, sometidas a variaciones de duración, la noción de los valores temporales del ritmo se clarifica. Los griegos conocían compases, pero estos no constituían, como en la música clásica, nuevas unidades más grandes. Los compases griegos tenían siempre como unidad el tiempo básico. En la Edad Media, cuando el latín vulgar se transformó en francés, el acento tónico de la palabra se convierte en el acento dinámico de la música. La intensidad adquiere importancia respecto a la duración. En los antiguos cantos silábicos de la liturgia cristiana, todo rastro de largas y breves ha desaparecido. Y el uso da a una de las vocales de cualquier palabra y precisamente a aquella que llevaba antes el acento melódico, preponderancia sobre las otras, por medio de la intensidad. Solo más adelante, sin embargo, los elementos de intensidad llegarán a ocupar su verdadero lugar junto a los elementos de duración. El nacimiento de la música polifónica que exigía puntos de encuentro característicos dio una creciente importancia a la intensidad, y esa importancia se acrecentó con la expansión de la música armónica e instrumental, dando lugar a la teoría de los tiempos fuertes y tiempos débiles. En cuanto a las indicaciones de los valores dinámicos, el diccionario Riemann dice al respecto sobre la palabra crescendo. Las indicaciones de grados dinámicos, forte, piano, fortísimo, pianísimo, existían ya antes del año 1600, y se enseñaba también en los métodos de canto, el arte de aumentar y de disminuir la intensidad de un sonido. Pero ni las denominaciones de crescendo y de disminuendo, ni los signos expresivos, y aparecieron antes del siglo XVIII. Francesco Geminiani explica en su tratado el valor de los signos, y a él se refiere John Stamitz en sus indicaciones detalladas de los matices, y por intermedio de la escuela de Mannheim, así como Jomeli y Richard Hart, y la ejecución expresiva se convirtió en norma para la orquesta. Por eso, Emanuel M. ha podido decir que hay dos ritmos, el ritmo antiguo y el ritmo moderno. Estaba reservado a la época actual agregar a los elementos de duración e intensidad un nuevo aspecto, el de ritmo, la plástica, gracias a la cual los ritmos evocan las cualidades de la materia, elasticidad, peso, densidad, etc. Si hay escasos signos para indicar los matices dinámicos del ritmo, casi no los hay para determinar los valores plásticos. Sin embargo, casi todos los profesores de piano exigen en la actualidad a sus alumnos una ejecución plástica, aún sin saber exactamente en qué consiste eso. También se cree a menudo sin razón que no se puede enseñar la plástica. Acabamos de considerar en grandes líneas un aspecto de la evolución de la conciencia del ritmo. Existen otros, pero este por sí solo basta para mostrar hasta qué punto las concepciones unilaterales, como la de los griegos, por ejemplo, basada únicamente en la duración, han sido superadas y son poco viables en la actualidad. Se ha cumplido una evolución y nosotros debemos tenerla en cuenta. La influencia del pensamiento, en cambio, no siempre ha sido propicia para el ritmo. Las teorías melódicas o armónicas, por ejemplo, han trabado o detenido a menudo su progreso. Así, en el siglo IX, Huckwald de Saint, en el órgano, empleo de cuartas y quintas, hace literalmente pedazos el ritmo. En el siglo XIII, se lo altera de nuevo en el beneficio del descanto. Se superpone en cantos, a veces se hace coincidir la música de una canción picaresca con un canto gregoriano, lo cual no deja de perjudicar al ritmo. Misas enteras tenían como complemento canciones populares. La evolución de la música se cumple de acuerdo con las mismas leyes complejas que la del ser humano, y la música ofrece sobre este tema un campo de observación de una riqueza apreciable para psicólogos y filósofos. Por la plenitud de vida que encierra al recurrir a las principales facultades humanas, la música ofrece más que las otras artes comparaciones y analogías mediante las cuales su naturaleza, así como la del ser humano, se aclaran mutuamente. Sentido amplio de la palabra ritmo La palabra ritmo se toma en un sentido amplio figurado, en cuanto deja de referirse al movimiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las proporciones y los ordenamientos puramente espaciales. Lo mismo sucede cuando se adapta la palabra a elementos, donde el movimiento está tomado en un sentido metafórico. Por ejemplo, al ver las placas de un carro, que digan 2, 3, 4. Así, un músico al ver esto, trata de imaginarse con ese 2, 3, 4, compases de este mismo valor. Así pues, forma fórmulas, fórmula ritmos, que el número por sí mismo no tiene ritmo propio, no tiene movimiento. Otro ejemplo, el sentido de la palabra ritmo, que se va ampliando cuando el ritmo pasa de formas pequeñas a grandes formas. En una obra musical hay pequeños ritmos que pueden surgir del sentido del movimiento, a menudo corporal, o de la imaginación motora. Estos son verdaderos ritmos. Pueden encadenarse con otros ritmos, originando así formas cada vez más grandes. Miembros de trace en primer término, después frases y periodos. Finalmente, formas más grandes todavía verdaderas construcciones sonoradas. Llegamos así a la arquitectura musical, que en nuestra opinión se aparta de la esencia del ritmo a medida que la evaluación del tiempo que transcurre se nos escapa y debe ser reemplazada por una conciencia cerebral de las proporciones. Se confunde a menudo la percepción del tiempo que pasa con la conciencia intelectual del tiempo, como cuando decimos, son las diez, o bien, trabajé durante tres horas, musicalmente hablando, artísticamente hablando, sobre todo, la conciencia del tiempo, del tempo, del compás, de la medida, de las dimensiones, de las partes de una obra, no reside en las nociones intelectuales, sino en una sensación real de la duración en el tiempo. Esta sensación, por ejemplo, la duración de un minuto, no puede obtenerse ni por medio del cerebro, ni por la emotividad o el sentimiento, sino por el movimiento corporal efectivo o imaginado. Le damos también un sentido ampliado cada vez que se asimila el ritmo a un elemento más global, más completo que él. Hay quienes identifican el ritmo con la vida, con la inteligencia divina, con el todo, el espíritu con Dios. Considerar el ritmo como una manifestación puramente espiritual, apartando de él deliberadamente la materia, es otro aspecto donde se confunde la cosa con la fuente de la que emana. El ritmo puede tener un sentido metafísico, pero cuando un músico habla de ritmo, designa un elemento especial que da a la música su corporeidad, su forma, elemento que el educador debe saber despertar y desarrollar en el alumno. Se puede evidentemente usar un sentido ampliado si se mantiene el sentido de las relatividades. Así en la música se puede hablar de diferentes ritmos. Citemos los principales. A. Los ritmos propiamente dichos, pequeños y grandes como opuestos a la melodía y a la armonía. B. El ritmo inorgánico de la vibración sonora, periodicidad. C. El ritmo de la línea melódica, ascenso y descenso de los sonidos. D. El ritmo armónico, sucesión de los acordes y cadencias. E. El ritmo arquitectónico, formas musicales, lead, sonata, fuga, danzas, canciones, etc. C. Así, Urgez y Deneraz hablan del ritmo dinamogénico, que abarca a la vez o alternativamente la intensidad, la altura, la duración, el timbre, la melodía, la armonía y la emoción. C. En la extensión o el abuso de la palabra ritmo, los adjetivos que le son agregados corren el riesgo de adquirir un valor de igualdad o un valor falso. C. El psicólogo y el artista son quienes mejor pueden evitar las confusiones. C. El artista puede, hasta cierto punto, contentarse con imitar y crear sin separar los diferentes elementos que constituyen la síntesis viviente de sus creaciones. C. Daremos aún de pasada dos ejemplos de abuso, de usurpación de la palabra ritmo. C. En la idea del ritmo, The Archive no habla en absoluto del ritmo. C. Se encuentra, incluso, rara de la palabra en su obra. C. El ritmo universal, de Tolmond, es una obra prólija, interesante desde más de un punto de vista, pero que no toca el problema del ritmo. C. El sentido restringido de la palabra ritmo C. Como la palabra ritmo ha sido empleada para designar los elementos más diversos, desde los más materiales hasta los más espirituales, C. No es asombroso que algunos autores, atraídos especialmente por cierto aspecto del ritmo, C. hayan reservado la palabra a este aspecto, incluso hasta una sola de las características de este aspecto. C. A través de la evolución, el ritmo se ha manifestado de acuerdo con las tendencias y con el temperamento de los pueblos, C. Bajo diversos aspectos tributarios de la variedad de datos elementales, más materiales, instrumentos, o más espirituales, concepciones, sobre los cuales se apoyaba. C. Los griegos solo veían en el ritmo, entendamos la rítmica, relaciones de números, las cuales se referían únicamente a valores de duración, y cuando Aristógenes exige a los ritmos que pertenezcan a uno de los géneros, C. Igual, uno sobre uno, doble, dos sobre uno, o sesquialtero, tres sobre dos. C. Solo habla, por cierto, de una parte de los ritmos utilizados en su época, y San Agustín, al no reconocerles ritmo a los músicos profesionales, restringía sin duda alguna el sentido del ritmo, que solo atribuía al uso consciente de las relaciones numéricas ignoradas por los músicos corrientes. En la actualidad, el ritmo designa a veces un fenómeno puramente material o únicamente espiritual. Muchos autores modernos quisieron ver solo el aspecto subjetivo del ritmo, confundiendo así, a ejemplo de Kant, el mundo con nuestra conciencia. C. Cuando Dumesnil escribe, el ritmo es una necesidad del espíritu, restringe el sentido del ritmo. En cambio, cuando dice, la noción del ritmo es una necesidad del espíritu, está en lo cierto. Warren ve en el ritmo una síntesis subjetiva de duraciones limitadas, distintas y perceptibles, como tales. Ese hecho subjetivo existe, pero está injertado sobre un fenómeno inorgánico u orgánico. No constituye más que un aspecto científico, exclusivamente mental del ritmo. Tiene relación con la rítmica, ciencia del ritmo, y no con el ritmo propiamente dicho. Otro ejemplo típico del sentido demasiado limitado del ritmo se encuentran las definiciones que caracterizan al ritmo en tanto. Es la repetición. Ahora bien, la repetición, que puede constituir por sí misma un ritmo cuantitativo, repite a menudo ritmos de naturaleza cualitativa, representando un elemento de vida cuya naturaleza no cambia por la repetición y no tiene nada en común con ella. Acabamos de escuchar cuán difícil es ponerse de acuerdo sobre la noción de ritmo en general y sobre la de ritmo musical en particular. Entre los griegos, ésta se limitaba a algunos conceptos abstractos y constituía más bien el patrimonio de una minoría selecta. A través del tiempo, el ritmo se convirtió en parte integrante de la naturaleza humana. Descendió de las alturas espirituales para alcanzar, más allá de las teorías particulares, los niveles más materiales. Para el conocimiento del ritmo, no basta elaborar sabias teorías. El ritmo necesita ser vivido, sobre todo como ritmo musical. Gracias a experiencias razonadas, podemos comprobar a nuestro alrededor y en nosotros mismos, en lo concerniente al ritmo, hechos vivientes, ordenamientos constructivos, relaciones controlables, analogías reveladoras. El análisis y la síntesis pueden darnos nociones claras, apreciables, reconfortantes y útiles en la práctica artística rítmica. ¿Cuántos autores han descuidado la consideración de puntos importantes? Por eso, como resulta difícil llegar a una apreciación correcta de la totalidad del problema, vamos a detenernos algunos instantes en ciertos aspectos fundamentales del problema del ritmo musical. Aspectos descuidados o ignorados demasiado a menudo. El ritmo musical y otros ritmos El ritmo musical Se distingue el ritmo en general por el hecho de estar condicionado por elementos musicales. Estos elementos suponen una selección de valores rítmicos basados ya sea sobre un sistema de compases, ya sea sobre un tiempo básico, por ejemplo la breve, como entre los griegos. Un sistema ordenado es indispensable para establecer una tradición y fijar las fórmulas que deben ser escritas y leídas teniendo en vista la ejecución. La selección de los valores dinámicos, acentos y matices dinámicos es más grande, pero como estos son de naturaleza más cualitativa que los valores agógicos, duraciones y matices de duración, escapan en gran parte a la sistematización. En cuanto a los valores plásticos, más sutiles todavía, se resisten a la transcripción gráfica, a pesar de algunos ensayos de compositores modernos. Es probable, pues, que la ciencia rítmica permanezca siempre incompleta. Para ser musical, el ritmo debe emplear además sonidos codificados, como ocurre, por ejemplo, en las escalas occidentales o de otros tipos. Porque música quiere decir melodía, cuando incorpora también la armonía material de los occidentales. Los orientales solo conocen la armonía espiritual. El ritmo puede estar influido por el encadenamiento de los acordes y puede colaborar en el establecimiento de las cadencias, que desempeñan entre nosotros un papel importante. De la colaboración del ritmo con los elementos melódicos y armónicos, se puede inferir la existencia de un ritmo específicamente musical. En cierto sentido, sí. Sin embargo, podemos muy bien concebir que, haciendo abstracción de todo elemento musical, no quitamos al ritmo propiamente dicho ninguno de sus caracteres esenciales, es decir, valores agógicos, dinámicos y plásticos, ordenados por un principio de vida que les da coherencia y vida y que se nos manifiesta gracias al movimiento. Hay quienes afirman, sin embargo, que solo existe ritmo en función de la música, pero hasta la misma práctica musical, creadora y pedagógica, exigen una concepción del ritmo en general, concepción basada no sobre la música, sino sobre la imaginación motora, necesaria para la buena ejecución del ritmo musical. Otros dicen que el ritmo es función de la musicalidad, dando a esa palabra un sentido muy amplio y discutible. Toda una categoría de pintores, de escultores, hasta de arquitectos, se dicen musicalistas. Su musicalidad surgiría, según ellos, de la naturaleza propia del ritmo. No están abusando de las palabras y no reniegan así de las características de sus respectivas disciplinas artísticas. Se comprende mejor que los poetas se digan musicalistas, música ante todo, pues el elemento melódico, en las aliteraciones y en especial en las asonancias, no le cede nada en musicalidad al elemento rítmico. No, el ritmo no es necesariamente musical, es de naturaleza más general y en cierto sentido, pre-musical y post-musical. El ritmo sonoro Si despojamos al ritmo musical de los elementos melódicos y armónicos, queda todavía un ritmo ritmado musicalmente, que encuentra su lugar en la música. El ritmo del tambor, las castañuelas, etc. O aún el ritmo golpeado con las manos. ¿Ha perdido el ritmo su carácter esencial? No lo creemos así. Al contrario, aparece casi mejor en su pureza original. Algo importante, la música moderna y en particular el jazz, han incorporado a la música el ritmo sonoro tomado en el sentido más amplio. Los ruidos ritmados tienen allí a menudo derecho de ciudadanía. Se recuerdan los ensayos extremistas de un marinetti, introduciendo en la orquesta instrumentos productores de ruidos, susurros, gorgoteos, raspamientos, etc. Y el aporte de los instrumentistas negros americanos, jazz. Se plantea la pregunta, ¿se trata de decadencia o de un enriquecimiento? De lo uno y de lo otro. En cierto sentido, el retorno de la música al ritmo marca una regresión. Por otra parte, la perfección y la riqueza rítmicas pueden ser elementos preciosos y fecundos. Más alejado todavía de la música, se halla el ritmo sonoro de las máquinas, de los trabajos manuales, de los ruidos de la naturaleza. Nos referimos a ellos más adelante como fuentes de inspiración rítmica musical. Del sonido al ritmo musical. Se podría establecer, como veremos, una línea genética que va desde el sonido no ritmado al sonido ritmado o ritmo sonoro y luego al ritmo musical. Primero, sonido continuo, no ritmado, abstracción hecha, evidentemente, del ritmo vibratorio del sonido, del cual no podemos tomar conciencia como ritmo. Segundo, sonido con interrupción irregular, por ejemplo, un golpeteo irregular sobre un vidrio. Hay movimiento sonoro y nada más. No se lo puede anotar musicalmente. Tercero, sonido con interrupción regular, por ejemplo, una gota de agua que cae. Hay ya ritmo, pues existe repetición y alternancia del sonido con silencios. La repetición regular o cadencia es el primer tipo de la serie rítmica. Si esos ritmos provienen de la vida, tienen un valor cualitativo que no posee un ritmo mecánico. Cuarto, sonido con variación de duración y que tiene un sentido ya sea por combinación mental, ritmo exterior, corchea, dos semicorcheas, etc., o bien por una causa afectiva o de cualquier otra clase, ritmo de alegría, de impaciencia, de claudicación, etc. Quinto, sonido mantenido con variación de intensidad, regular o armoniosamente irregular. Esta modulación dinámica puede tener una causa física, fenómeno de batimiento, que los afinadores utilizan para la afinación del piano. Este batimiento puede ser simple o compuesto. Se lo encuentra también en algunos ruidos de máquinas. Puede tener una causa fisiológica. Algunos sonidos interiores que provienen, por ejemplo, de la circulación de la sangre. Es bastante raro que haya variación de intensidad sin interrupción del sonido. Sexto, sonido mantenido con variación de timbre, regular o armoniosamente irregular. El caso es raro, pero se lo puede observar al utilizar los pedales en el piano, así como en ciertos batimientos, interferencia de sonidos. Dos ritmos idénticos en duración y en intensidad pueden diferir en cuanto al timbre y a causa de esto no tener el mismo valor expresivo. Este valor de timbre, combinado con valores a menudo irracionales, de duración y de intensidad, contribuye a dar plasticidad al ritmo. Adquiere importancia en la orquesta, donde hace destacar la polirritmia, que sin diferenciación de los timbres, pasaría a menudo inadvertida. Séptimo, los ritmos indicados en el cuarto, quinto y sexto punto pueden combinarse y originar así otras especies de ritmos. Esta clasificación podría trasladarse analógicamente con la misma precisión al campo de la pintura. Color, sonido, interrupciones, valores, intensidad, cualidades, materiales, opaco, brillante, etc. igual a timbres diferentes. Desde el punto de vista psicológico y filosófico, el sonido y el ritmo pueden oponerse el uno al otro, como si fueran dos principios esenciales irreductibles que se completan el uno con el otro, existiendo, por ejemplo, preponderancia del ritmo en la danza y del sonido en el canto. La oposición entre el sonido y el ritmo y su carácter complementario han sido destacados entre otras. Por la ley de creación de Bronsky, en la que se han inspirado doctores tales como Durut y Brit, los dos elementos pueden, por otra parte, ser considerados elementos premusicales, estando el sonido, no obstante, más cerca de la música que el ritmo. Este, sin el concurso del sonido, no puede adquirir virtudes musicales, mientras que el sonido, por su misma naturaleza, forma ya parte del misterio musical, que reside ante todo en el poder a la vez constructor y afectivo del sonido. El ritmo debe ser necesariamente sonoro para organizar el tiempo musical o puede ser simplemente plástico. Ritmo plástico Sí, la musicalidad de las obras plásticas, pictóricas, escultóricas, etc., es discutible, es en cambio difícil, sino imposible negar a esas obras cualidades rítmicas. Pues en arte, el ritmo es un elemento esencial, es la expresión de la vida en movimiento, en la medida en que las relaciones de movimientos, en el tiempo y en el espacio, dan lugar a relaciones exclusivamente espaciales, consideradas fuera de sus relaciones con el tiempo. El término ritmo, da lugar a los términos proporción y simetría. Tomado este último término en el sentido griego, de conmodulación, de simetría y racional. En la danza, el ritmo es a la vez espacial y temporal, y es quizás allí donde el ritmo se encuentra concretado en su esencia más característica. Se habla evidentemente más del ritmo en la música que en la danza, porque se opone a la melodía y a la armonía. En la danza, está solo. La danza es ritmo. Sin ser sonoro como ritmo plástico, el ritmo no necesita el concurso de la música y puede incluso prescindir del sonido. La alegría del bailarín, la alegría plástica, es alegría espiritual cuando se halla engendrada por la realización de un ideal de belleza. Es la belleza corporizada, encarnada en el ser humano. El bailarín trata de realizar conscientemente lo que el animal hace sin saberlo. El ritmo corporal del animal es a menudo más puro y más armonioso que el del ser humano, afectado de cerebralismo. Pero solo el hombre es capaz de crear artísticamente gracias a la conciencia, a la técnica que crea y al ideal espiritual que lo anima. El ritmo musical, por sí solo, no puede ser música. Sería más bien danza sonora. Tocar el tambor es una danza de los brazos y de las manos y tocar el piano no es desde el punto de vista del ritmo una danza de los dedos, de las manos y de los brazos en la que algunos hacen participar el cuerpo entero. Del mismo modo, la danza por sí sola no realiza la plenitud artística humana, dado que en sus medios de expresión ella es exclusivamente corporal. El ritmo se completa mediante los elementos melódicos y armónicos. Así a la danza se agrega la música o por lo menos el sonido. Ese complemento es menos importante en las danzas orientales sagradas que en las danzas occidentales profanas. El símbolo enriquece los gestos de las danzas orientales, dándoles resonancias espirituales. El ritmo no es pues necesariamente sonoro y es preciso buscar su esencia fuera del mundo del sonido. Desde el punto de vista del arte es preciso averiguar la naturaleza profunda y esencial del ritmo en las características comunes a todos los ritmos, ya sean musicales, sonoros o plásticos. En los tres casos, como veremos de nuevo, el ritmo se realiza por medio de la imaginación motora, ya sea inspirado por elementos materiales o espirituales. Esta imaginación motora tiene su base material en los diversos movimientos de la naturaleza y sobre todo en los del cuerpo humano. El ritmo viviente se encuentra ya presente en el reino vegetal, se expande en el animal y se vuelve consciente en el hombre. El ritmo inorgánico En cuanto extendemos el sentido que acabamos de dar al ritmo al terreno artístico, corremos el riesgo de producir confusiones. Tomemos un ejemplo. En el arte, el ritmo es vivo, orgánico. Ahora bien, podemos perfectamente hablar del ritmo inorgánico, es decir, del movimiento ordenado en el dominio físico, químico, interatómico o cósmico. Así, la vibración de una cuerda, fenómeno objetivo, que produce el fenómeno subjetivo llamado sonido, es un ritmo en una acepción amplia, pero correcta del término. Esta vibración pertenece, sin ninguna duda, al movimiento ordenado y desempeña el papel que se conoce. Sin esta vibración no habría música, pero esta vibración no es la que llamamos ritmo en música. No se trata de un ritmo musical propiamente dicho, sino de un movimiento periódico y por consiguiente ordenado que resulta difícil no llamar ritmo. Ritmo, rítmica, métrica. El ritmo es el movimiento ordenado. La rítmica es la ordenación del movimiento y la métrica es la medida del movimiento. En todo tiempo hubo autores que confundieron el ritmo, la rítmica y la métrica. Confusiones lamentables pues se hacen en general en detrimento de la vida y del arte. Se canalizan las creaciones en fórmulas que se utilizan enseguida para hacer arte después de haberlas codificado en fórmulas estrechas y convencionales. No obstante, si en el lenguaje corriente el ritmo significa a la vez vida, formas y fórmulas llega a menudo en la teoría a eliminar el elemento vital en beneficio de las fórmulas que ha suscitado. Se olvida el ritmo y se conserva la rítmica y por poco que se tome por ejemplo en forma literal la idea de Dandy, el ritmo musical resulta de las relaciones de tiempo establecidas por el espíritu humano, idea de la cual ni él mismo era víctima en la práctica. Se corre el riesgo de dejar a un lado los ritmos vivos que la vida nos ofrece, por eso se percibe la diferencia entre una obra inspirada y aquella que ha sido creada solo con la inteligencia. Es comprensible que al comienzo se hayan producido graves confusiones acerca de la teoría del ritmo y que no se hayan diferenciado claramente no solo la rítmica del ritmo sino tampoco la métrica de la rítmica. Al principio la música más vocal que instrumental ha estado unida siempre a la palabra y por ende a la métrica poética. Aún en la actualidad las confusiones se perpetúan. Así, Matis Luce comienza la introducción de su libro El ritmo musical en estos términos. La finalidad de este libro no es enseñar a los compositores a crear formas rítmicas nuevas. Para esta creación la naturaleza ha depositado el secreto en sus almas, en su inspiración. Nuestra intención es mucho más modesta. Se reduce a proporcionar a los músicos los medios de limitar, de distinguir las diferentes formas rítmicas de las obras que ejecutan, de analizarlas, de conocer su género, la naturaleza de su composición, de sus funciones y acentos. El autor propone pues una ciencia rítmica y no una teoría del ritmo, pues esta tendría precisamente por objeto ayudar a crear formas rítmicas. Por otra parte, el autor emite juicios excelentes acerca de la naturaleza viviente del ritmo, pero la confusión existe y esta lo lleva a expresar graves inexactitudes. Martin Lucy asocia además demasiado en nuestra opinión la rítmica al compás. La obra El ritmo musical de P. Beaton se encuentra en el mismo caso que la de Martin Lucy. El autor trata allí las formas rítmicas y no el ritmo, el cual solo ocupa en el libro un lugar restringido. Algunas pocas líneas al final de la obra la autor expresa. Por otra parte, muy correctamente, esta obra ha sido concebida y realizada como un tratado de análisis musical. La confusión que estos dos autores han creado reside más en el empleo de las palabras y más particularmente en la elección del título que en el verdadero sentido de sus obras, sentido, por otra parte, netamente definido por ellos mismos. Por desgracia, no siempre ocurre lo mismo y frecuentemente no se hace ninguna distinción en las teorías entre la realidad rítmica viviente y las formas escritas que deben representarla, así como entre la rítmica, ciencia del ritmo y la métrica occidental, sistema rígido, limitado e incompleto, sintetizado por la barra de compás. El ritmo, la rítmica y la métrica constituyen tres categorías esencialmente distintas. El primero, una propulsión vital concretada animando una materia plástica o sonora. La segunda, la ciencia de las fórmulas rítmicas que comprende la escritura y las reglas del frasco. La tercera, una simple forma de medición. Detengámonos algunos instantes en estas tres categorías. El ritmo. El ritmo es parte integrante de la vida, es a la vez espiritual y material, a la vez vital y formal. Este ritmo está influido o engendrado por formas o fórmulas existentes, pero puede también provenir en línea directa de la vida, vida física, afectiva, mental o espiritual. Sus medios técnicos de expresión resultan de la vida física que es para el hombre lo que el ritmo es para la música. Se puede muy bien ejecutar ritmos sin saber a punto fijo lo que son, con la condición, sin embargo, de saber por instinto de dónde extraer la vida que debe animar las formas rítmicas. El ritmo viviente ha existido siempre en las artes. Los griegos, pueblo de artistas, entre quienes la teoría del ritmo se encontraba en estado naciente, ponían sin duda mucha alma en la ejecución del ritmo. Los pocos escritos que nos han llegado de ellos solo se refieren a la rítmica, es decir, a la ciencia de las fórmulas del ritmo. Formas muy diversas y que exceden mucho a nuestra métrica. En cuanto a la ejecución rítmica, se la menciona con el nombre de ritmopea. Esta ritmopea no tenía reglas fijas y dejaba libre curso a la imaginación del compositor. Si aceptamos el juicio del aloy, un estesícoras o un píndaro disponían tan libremente sus ritmos como el compositor moderno coloca libremente las notas de su melodía. Ellos hablaban un lenguaje rítmico en el que cada palabra y cada frase tenían su valor. Mientras que la rítmica solo tenía en cuenta valores de duración, valores cuantitativos, la ritmopea conocía la intensidad, elemento más bien cualitativo. Gewaert fue uno de los primeros en revelar el valor de la ritmopea griega y destacó su carácter profundamente humano. El ritmo efectivo trasciende siempre las fórmulas y las reglas. Estas, por otra parte, por su misma naturaleza, resultan muy incompletas. Las duraciones solo pueden ser indicadas de una manera métrica, matemática, que corresponde raras veces a los valores de la duración psicológica. Por ejemplo, cuatro negras dentro de un compás pueden ser ejecutadas de forma distinta. Los valores plásticos se hallan librados a la iniciativa de cada ejecutante. Una diferencia esencial entre el ritmo vivo y la fórmula reside en el hecho de que el primero es irreversible, mientras que la segunda conoce inversiones. Así, la fórmula corchea, dos semicorcheas, da invertida, dos semicorcheas, corchea. Los valores empleados son idénticos, pero el sentido artístico es totalmente distinto. Y para ejecutarlas con el espíritu correcto y alcanzar el valor psicológico del ritmo, es preciso ir más allá del valor formal. Por eso, no podemos tomar muy en cuenta los ritmos no retrogradables de que habla Mesíaen, solo con formas rítmicas irreversibles. Un ritmo viviente, así como el tiempo, jamás es irreversible. Esto constituye una de sus características. Para ejecutar un ritmo pequeño o grande, no basta pues realizar la fórmula, es preciso que un impulso vital procedente de adentro hacia afuera restituya a través de la fórmula la vida de la que a ella es apenas un signo intelectual. La rítmica En tiempos de los griegos la rítmica era tributaria del ritmo de la prosa y de la poesía. Lo era también de la danza. Más adelante la música se liberó de sus tutelas primitivas. Las largas y las breves dieron lugar a valores puramente musicales, basados sobre el tiempo básico, comparable a nuestra corchea. Al comienzo la rítmica solo conocía los valores de duración. Más adelante, al comienzo de la edad media, sobre todo cuando el latín se transformó en francés, se tuvieron en cuenta los valores de intensidad, los acentos. Con el desarrollo de la polifonía y sobre todo con el nacimiento de la armonía, el acento cobra una importancia creciente colaborando en la creación del compás. Este elemento favorable para la música clásica no deja de ser una traba para la libre expansión del ritmo. La creación artística implica la elaboración de formas pequeñas y grandes nacidas de la vida. Estas se mantienen en vida potencial y esperan que se les dé una realización espiritual. Mediante ellas podemos tener acceso a la potencia creadora del ritmo del cual nacieron. Ellas nos ponen en contacto con el pensamiento, con el genio de los maestros y nos ayudan a descubrir las fuentes que han vivificado sus creaciones. Si, a pesar de eso, insistimos sobre lo que diferencia la rítmica del ritmo es porque debemos desconfiar de las facilidades que la rítmica nos ofrece y del peligro que existe de caer en un formalismo intransigente y a veces estrecho que en la práctica impulsa a un predominio de la forma escrita y visual matemática sobre la vida sonora acosmática lo cual es algo un poco decadente desde el punto de vista musical pero muy necesario desde el punto de vista artístico a la hora de reunir más de 10 músicos a tocar al mismo tiempo. El verdadero artista escapa a la tiranía de las formas consagradas si es compositor crea formas nuevas o confiere a las formas existentes una vida renovada si es intérprete busca a través de las fórmulas dadas la vida de la obra y también la suya propia porque debe recrear de acuerdo con su temperamento descubrirá en una misma fórmula potencialidades diversas la menor fórmula rítmica puede en efecto corresponder a diferentes interpretaciones según el carácter del fragmento sus valores respectivos dependen de ligeras e instintivas variaciones en las duraciones los acentos y los matices plásticos recordemos el caso particular de la gimnasia rítmica llamada rítmica Jacques Dahlcrose no tiene parentesco con la rítmica griega salvo por la unión de la música y de las fórmulas rítmicas plásticas es un método basado en la música y el movimiento corporal destinado a desarrollar el sentido del ritmo plástico y musical aplicada con inteligencia y habilidad resulta eminentemente propicia para el desarrollo de la imaginación motora clave del ritmo musical diremos algunas palabras acerca de ella en el capítulo sobre educación rítmica en su mejor sentido la gimnasia rítmica de Dahlcrose es una verdadera educación del ritmo viviente y a la inversa de lo que ocurre en otros casos donde se llama ritmo a lo que no es más que rítmica se llama aquí rítmica a lo que en realidad es ritmo práctico con excepción de los abusos que se han cometido y de las desviaciones del principio inicial la métrica la mayor parte de las teorías de música actualmente en boga hablan en el capítulo del ritmo solamente de los compases la causa de esta lamentable confusión de términos debe provenir de una confusión en el pensamiento la diferencia entre el compás y el ritmo debería ser puntualizada desde el comienzo de la enseñanza es preciso comenzar por despertar en los principiantes el sentido del ritmo este instinto tan humano el compás vendrá a su tiempo cuando se trate de enseñar a medir el ritmo viviente que se ha practicado ya bajo diferentes formas con el fin de escribirlo no es este el proceso normal y sin embargo cuántos niños comienzan su educación rítmica por el estudio al compás como la misma observación debe hacerse en lo concerniente a la educación auditiva donde la teoría precede demasiado a menudo la práctica sonora no resulta asombroso que haya tan pocos músicos creadores y tantos intérpretes acusmáticos e intérpretes métricos matemáticos el compás por cierto tiene para la música occidental armónica una importancia muy grande favorece el auge de la armonía en numerosos casos el ritmo regular de la marcha de las danzas ritmo que puede ser eminentemente vivo concuerda perfectamente con la barra de compás pero cuántas veces en cambio ésta ha trabado la libre expansión del ritmo verdadero lo cual ha llevado a Lucy a proponer la transcripción de las obras de los grandes maestros en una escritura más correctamente métrica creemos que su esfuerzo era superfluo porque el compás debería ser considerado siempre como lo que en realidad es un medio para medir la duración medición de orden puramente cuantitativo una simple indicación exterior aunque necesaria para reencontrar el pensamiento del maestro no es necesario pues dar una importancia demasiado grande a las barras de compás permanezcamos siempre espiritualmente despiertos al acecho de los ordenamientos rítmicos musicales infinitos en posibilidades como todo fenómeno de vida en un sentido amplio el ritmo engloba la rítmica y la métrica de igual modo la rítmica como ciencia general de las formas del ritmo engloba la métrica ésta debe mantenerse como humilde servidora de la rítmica y ambas estar al servicio del ritmo ritmo melodía armonía abstracción hecha de los dos polos extremos material y espiritual que son la materia sonora sonidos e instrumentos y el espiritual musical inspiración y arte podemos decir que los elementos fundamentales de la música son el ritmo la melodía y la armonía ya nos coloquemos dentro de un enfoque antiguo o moderno occidental u oriental materialista o espiritualista se encuentra en todas partes un acuerdo respecto a este punto el acuerdo es menos perfecto cuando se trata de determinar la naturaleza de estos elementos no se ha considerado demasiado a menudo el ritmo y la rítmica con la cual se lo han confundido como elementos separados de la melodía y de la armonía para determinar la naturaleza del ritmo musical es indispensable situarlo en un conjunto donde se lo pueda oponer a los otros dos elementos fundamentales arraigados ambos como el ritmo en la naturaleza humana pero a su manera y en su propio campo si resulta difícil hablar a sabiendas del arte musical arte sutil rico y profundo entre todos lo es menos hablar de sus elementos síntesis ordenada que pueda resistir a la experiencia ya sea esta aplicada la enseñanza la creación o la interpretación de las obras en esta síntesis ordenada el ritmo ocupará un lugar que le es propio a él solo y sus relaciones con la melodía y la armonía estarán aclaradas por los lugares respectivos que estos dos elementos tendrán en la síntesis musical cuántos autores han hablado del ritmo sin situarlo en el conjunto del que forma parte y cuántas confusiones han resultado de ello ph. biton por ejemplo en su libro por otra parte tan interesante desde más de un punto de vista presenta como elementos rítmicos la intensidad la duración y la entonación ese tercer elemento se refiere a la altura de los sonidos y pertenece pues sin discusión al orden melódico que más natural que el ritmo tenga una influencia sobre la melodía como también sobre la armonía puede también a la inversa sufrir la de aquellos pero de allí a presentar la entonación como elemento rítmico existe un trecho que no hay que recorrer de ninguna manera so pena de confusión que puede inducir en error a los jóvenes músicos algunas definiciones se prestan a confusión así el orden y la proporción en el espacio y el tiempo tal es la definición del ritmo no se menciona lo que en el ritmo es ordenado o proporcionado punto esencial y determinante el término orden quiere decir disposición metódica ¿de qué? y proporción significa conformidad y relación de partes ¿de qué? entre ellas y con un todo a esta cierta cosa Platón la llama movimiento por otra parte el orden y la proporción caracterizan a la melodía y a la armonía con la misma razón que el ritmo para Dandy el ritmo así como la melodía y la armonía es de origen científico la música depende a la vez de las ciencias matemáticas por el ritmo de las ciencias naturales por la melodía de las ciencias físicas por la armonía para colmar una laguna evidente el autor agrega sin embargo esos tres elementos de origen científico no pueden alcanzar el efecto artístico la expresión sino con la condición de estar en movimiento ahora bien este movimiento constituye precisamente una característica esencial del ritmo no resulta fácil hablar a la vez de los elementos característicos y de las cualidades comunes a los tres elementos fundamentales de la música ritmo melodía y armonía se interpenetran y se influyen mutuamente forman al completarse una síntesis armoniosa los tres son a la vez movimiento agudeza sonora y simultaneidad de sonidos pero en proporciones diferentes el ritmo se percibe en sentido vertical y horizontal en el sentido vertical el movimiento es la característica del ritmo está presente en la melodía en el sentido en que los sonidos se suceden al subir y al bajar de manera más sutil se encuentra la armonía en la marcha de las voces que se aproximan y se apartan unas de otras está presente así mismo en las caídas cadenciales la altura de los sonidos está presente en el ritmo musical porque debe ser sonoro constituye la característica esencial de la melodía se encuentra también en la armonía porque los acordes se componen de sonidos la simultaneidad de los sonidos está espiritualmente presente en el ritmo sonoro porque cada impacto sonoro del ritmo forma parte de una unidad orgánica armoniosa presente en el espíritu se encuentra en la melodía por los acordes sobreentendidos y aún preexistentes allí donde la melodía está hecha según los acordes desempeña el primer papel en la armonía y le confiere como al acorde poder característico particular en el sentido horizontal el ritmo se realiza en su plenitud en el movimiento el elemento altura le es por cierto indispensable pero un sonido solo puede bastarle como ocurre con los instrumentos de percusión la simultaneidad de los impactos sonoros se encuentra en la polirritmia siempre presente en mayor o menor grado en la armonía la melodía no puede existir sin ritmo y como consecuencia sin movimiento se despliega en las variaciones de la altura sonora mediante la polifonía entra en el dominio de la armonía y por las relaciones de los sonidos en el de los acordes la armonía es movimiento por el encadenamiento de los acordes siendo el acorde mismo en principio estático y a causa de esto en oposición extrema con el ritmo que es esencialmente dinámico es también altura de los sonidos porque es melodía virtual en los sonidos de los acordes constituye específicamente simultaneidad de los sonidos y en ese terreno cumple su aporte verdadero a la música es posible encontrar en el reino vegetal un hermoso símbolo ilustrativo de las relaciones de los tres elementos fundamentales con los troncos y las ramas las hojas y las flores los frutos y los granos la geometría ofrece un símbolo todavía más abstracto con la línea la superficie y el volumen los tres elementos se hallan siempre en un mismo orden y en las mismas relaciones los unos con los otros ocurre lo mismo en un sentido más general con los números uno dos y tres el orden ordinal siendo uno el primero etcétera así como el orden cardinal siendo dos más que uno etcétera se encuentran efectivamente en la naturaleza y en las relaciones y en las relaciones mutuas de los tres elementos el ritmo desde el punto de vista genético el ritmo precede a la melodía pero es en esencia un elemento de orden más general no exclusivamente característico de la música la música la música comienza en realidad con el sonido que es una expresión directa del alma y será siempre el centro de la música la armonía solo complementa la melodía aportando a la música más materialidad sonora y más inteligencia y por ende más profundidad el hecho de que las fórmulas de ritmos musicales puedan ser realizadas sin que sean sonoras sino simplemente plásticas contribuye a mostrar con más de un ejemplo hasta qué punto el ritmo se diferencia de la melodía y de la armonía he aquí uno de estos cuando yo transmito por precisión de la mano derecha un ritmo a la mano izquierda de un alumno que está frente a mí y el alumno transmite a su vez este ritmo con su mano derecha a mi mano izquierda hay un ritmo no sonoro pero vivo y bien característico será más puro si se transmite directamente mediante la imaginación motora sin pasar primeramente por el intelecto quien se representa una serie de valores rítmicos anotados por ejemplo negras corcheas semicorcheas etcétera es este ritmo hecho sonoro el que nosotros llamamos ritmo musical y que será condicionado y enriquecido por los elementos melódicos y armónicos el ritmo es un elemento formal estructural necesario e incluso indispensable a la música constituye su base el apoyo material le da la corporeidad y la vida pero una música demasiado centrada sobre los elementos rítmicos tiende a salir del dominio musical propiamente dicho en beneficio del valor material y mágico del ritmo este valor puede existir fuera de la música en el solo movimiento corporal ya sea danza o repetición de un mismo movimiento la magia se convierte en encantamiento cuando utiliza el sonido ya sea mediante la palabra o bien por el canto en este último caso está incorporada la música hasta tal punto que algunos autores como Cambagó la han considerado como uno de sus puntos de partida como una de sus fuentes y aún como su fuente principal el ritmo y la melodía cuando al hablar del ritmo melódico se entiende por este el movimiento de los sonidos que suben y bajan el error no es grave existe allí una especie de ritmo pero no olvidemos que la melodía no está hecha de sonidos sino de intervalos si en cambio se entiende por ritmo melódico ese elemento del cual la melodía no puede prescindir para adquirir forma el error es considerable y puede originar confusiones psicológicas y errores pedagógicos es pues peligroso englobar la altura entre los elementos constitutivos del ritmo y sería completamente equivocado hacer depender el ritmo de la altura o de la melodía esos lamentables errores están por desgracia muy difundidos se los encuentra hasta en los escritos de eminentes autores hallamos el mismo error en Brunetier que consideraba la altura musical como el elemento constitutivo del ritmo de los versos existe interdependencia entre el ritmo y la melodía pero cuando se trata de determinar la naturaleza de estos dos elementos fundamentales es conveniente con el fin de evitar una confusión hablar solo con muchas reservas del ritmo melódico que es el principio del movimiento traspuesto al campo de la altura sonora tanto más cuando nada impide hablar con la misma razón de ritmo armónico de melodía armónica de armonía melódica etcétera hecha en forma circunspecta y con una eventual preparación la mezcla de términos puede aproximarnos a la vida musical donde la síntesis tiene primacía en la práctica sobre el análisis pero cuando se trata del estudio psicológico de los elementos básicos la claridad y la precisión son indispensables la línea y símbolo de la propulsión vital puede representar el ritmo primer elemento pero cuando se habla de la línea melódica que representa el ascenso y el descenso del sonido se corre gran riesgo de ser inducido a error como los sonidos de la melodía intervalos sólo valen en función de la tónica o de la fundamental de un acorde se trata en realidad no de una línea sino de una superficie cuya base sería una línea que representa la tónica o la fundamental la línea superior alejándose o acercándose a esta base representa los intervalos la melodía se encuentra así simbolizada por la superficie segundo elemento mientras que el ritmo lo está por la línea citemos también a Edm Bouchet que tiende a eliminar la melodía en beneficio del ritmo y de la armonía mientras que por nuestra parte no dudamos en considerar la melodía como el elemento central más esencialmente característico de la música he aquí entre otras cosas lo que leemos se admite generalmente que la música se descompone en tres elementos ritmo, melodía y armonía pero estos podrían reducirse para ser estrictos a dos ritmo y armonía no siendo la melodía un elemento autónomo combinación de sonidos o de tonalidades cuando ella modula sólo existe por el movimiento la melodía existe únicamente en función de la armonía la melodía depende materialmente hablando de la altura de los sonidos elemento que no puede ser reducido al del movimiento rítmico desde el punto de vista psicológico aquella exige gracias a la sensibilidad emotiva principio esencialmente distinto del dinamismo humano propio del ritmo o de la inteligencia que preside la conciencia de la simultaneidad de los sonidos los ejemplos citados arriba prueban una vez más la necesidad de colorar el ritmo en la triada ritmo, melodía y armonía y de vincularlo a las facultades humanas que pueden aclararnos la diferencia esencial que existe entre estos tres elementos el ritmo y la armonía la armonía concebida en el sentido técnico de la palabra ha sido considerada a menudo como si fuera lo opuesto del ritmo esto se justifica por más de una razón de los tres elementos fundamentales de la música el ritmo es el elemento más corporal la armonía el menos corporal si el ritmo es el elemento más dinámico la armonía por el contrario es el más estático la interdependencia del ritmo y de la armonía parece menos evidente a causa de su alejamiento que es la que existe entre el ritmo y la melodía o entre la melodía y la armonía por su posición central la interdependencia existe no obstante y es lamentable que en los tratados y en los cursos de armonía se haya insistido tampoco sobre la importancia del ritmo en la armonía esto probablemente se debe en parte al hecho de haberse abandonado la armonía práctica la armonía auditiva que conduce tanto a la improvisación como a la composición para reemplazarla por la armonía escrita abstracta cerebral la manera de considerar la enseñanza armónica pasando sin transición del solfeo elemental a menudo muy teórico al encadenamiento de los acordes de tercera y de cuarta sin examinar una teoría melódica ni siquiera una práctica de intervalos cortaba evidentemente los lazos que vinculaban el ritmo a la armonía por el elemento intermediario el intervalo melódico y armónico se ha hablado también del ritmo obtenido mediante variaciones de timbres nada más natural el timbre puede contribuir a la naturaleza del ritmo sonoro lo enriquece con un valor plástico se trata de cualidades materiales que participan de la naturaleza misma de los instrumentos caracterizados por el timbre proporcionalidad de los sonidos parciales esos elementos materiales sutiles han sido poco tomados en cuenta en la música occidental del pasado ha sido necesario llegar a nuestra época ávida de perfección material para dotar al ritmo de esta plasticidad que deriva de un conjunto de matices agógicos y dinámicos sutiles aumentados por el timbre cualidad material del sonido el ritmo y el ser humano para llegar a determinar lo que el ritmo puede tener de fisiológico no basta estudiarlo aisladamente en función de la naturaleza humana es preciso relacionarlo con la melodía y la armonía a fin de situarlo en la síntesis musical humana pues el ritmo participa de la unidad y de la complejidad de esta síntesis ella sola puede proporcionarnos las claves de una psicología de la música susceptible de iluminar la realidad viviente del arte musical así como las fuentes vivas de cada uno de sus elementos a primera vista el problema parece bastante simple la música misteriosa unidad indefinible se manifiesta gracias a algunos elementos materiales y espirituales ya que como arte constituye una obra humana refleja los aspectos más diversos de nuestra naturaleza de los cuales los más accesibles al análisis son la vida fisiológica afectiva y mental para encontrar bases sólidas y suficientemente amplias para englobar las formas musicales de cualquier época y de toda raza después de primera necesidad considerar los tres elementos fundamentales en su función vital y confrontarlos con las partes respectivas correspondientes de la naturaleza humana si se puede decir que el ritmo sonoro la melodía y la armonía son los elementos constitutivos de la música y que la música lleva el sello de los principales aspectos de la naturaleza humana no estamos lejos de extraer una conclusión muy importante desde el punto de vista psicológico los tres elementos musicales corresponden a los tres elementos de la naturaleza humana ritmo igual a vida fisiológica melodía igual a vida afectiva armonía igual a la vida mental este esquema no supone necesariamente un orden jerárquico pues respecto al arte es una triada cuyos elementos están sobre un mismo plano artístico la armonía supone pues evidentemente la existencia de la melodía que aquella contiene y la melodía incluye a sí mismo el ritmo en forma paralela la vida mental presupone la vida afectiva que ella contiene y esta la vida fisiológica que le es indispensable conocemos el peligro de la sistematización y las ilusiones creadas por algunas analogías establecidas de manera superficial pero sabemos también por la práctica artística y pedagógica de la música que existen en esto como en la vida ordenamientos creadores sin cuyo conocimiento las investigaciones psicológicas corren el riesgo de concluir en un fracaso por otra parte nosotros consideramos los esquemas dados como si sirvieran de introducción para un mundo que desafía toda esquematización cada uno de los elementos que hemos considerado y que nosotros también tratamos en función de la vida corriente que se puede llamar consciente existe y vive al nivel de la subconsciencia eso debería bastar para incitarnos a tener mucha circunspección no es menos cierto que algunos ordenamientos pueden aclarar el problema del ritmo Marguet Barro se halla muy cerca de nuestra concepción cuando dice que la audición rítmica es congénita que la audición melódica lo es hasta cierto punto y que la audición armónica constituye en realidad la parte intelectual de la audición musical el ritmo fisiológico consideremos los tres aspectos del ritmo que están representados en el esquema comenzando por el más característico de los tres el ritmo fisiológico mediante la vida fisiológica de la cual participa en diversos grados el ritmo aporta a la música una contribución característica siempre ha ocurrido así por otra parte al comparar los instrumentos de música y su empleo veremos que los instrumentos de percusión ponen en juego más que los instrumentos melódicos y armónicos la naturaleza fisiológica del ser humano y que bastante a menudo el ritmo se inspira o está directamente influido por aquellos la influencia fisiológica del ritmo está en relación directa con la naturaleza del ser que está afectado por el ritmo por eso nosotros también podemos decir con con vagó los efectos fisiológicos del ritmo están en razón inversa de la cultura intelectual porque el efecto de la música sobre un sujeto no intelectual no encuentra resistencia es evidente que desde el punto de vista del arte el ritmo aún corporal puede servir objetivos espirituales los hindúes dan al ritmo musical así como a la danza con la cual se encuentra a menudo relacionado un valor simbólico religioso ellos atribuyen un valor mágico a ciertas fórmulas llamadas mantras en las que el ritmo tiene una gran importancia entre los negros la danza está a menudo asociada a los ritos religiosos y a la magia su práctica del ritmo desprovista de teoría escrita y de conocimiento psicológico revela cualidades rítmicas de gran valor ignoradas durante mucho tiempo por los músicos occidentales cualidades que están en relación directa con la naturaleza fisiológica del ser humano Guevara fue uno de los primeros en entrever la importancia del ritmo fisiológico en el ritmo musical las siguientes líneas lo atestiguan principio fundamental del ritmo que parece pertenecer al campo de la fisiología este hallazgo que se debe a los trabajos de nuestro siglo se pone en evidencia por el análisis rítmico de las obras maestras de poesía de la antigüedad no hay pues a decir verdad una rítmica griega distinta de la rítmica occidental el autor destaca también el valor fisiológico de la fórmula griega arcis tesis expansión y comprensión sístole y diástole es probable que el ritmo de los griegos en sus manifestaciones prácticas no se diferenciara mucho del nuestro en cambio su concepción difiere de la nuestra a causa de la diferencia de mentalidad esto debe haber influido sobre la práctica rítmica sin alcanzar por eso al ritmo propiamente dicho ni a su naturaleza fisiológica que forma parte de sus características insistir demasiado sobre el aspecto fisiológico del ritmo implica un peligro de materialidad y hasta de decadencia para la música pero las exageraciones o las aberraciones no pueden alterar el hecho de que la vida fisiológica como toda vida por otra parte es de esencia espiritual el ritmo afectivo a nuestro juicio sólo se puede hablar de ritmo afectivo por extensión de la palabra ritmo se trata del primer elemento traspuesto al segundo estrado de nuestro esquema es evidente que el ritmo en particular el ritmo musical es uno de los elementos principales de la expresión de los sentimientos el ser humano expresa la alegría o cualquier otro sentimiento mediante movimientos o cambios de la fisonomía esto no quiere decir sin embargo que el movimiento sea de naturaleza afectiva ocurre lo mismo con el ritmo que muy físico en su modo de expresión recibe el sello de la emoción de manera que la emoción creando el movimiento bello enriquece el arte en cambio el sentimentalismo puede hacer perder al ritmo su integridad no fue por reacción contra el sentimentalismo por lo que Stravinsky ha declarado la guerra contra la expresión la expresión no ha sido jamás propiedad inmanente de la música él no ve en la música y luego en el ritmo sino construcción orden y relaciones de movimientos es esa una actitud subjetiva que no corresponde a la realidad siempre el ritmo ha tenido posibilidades expresivas los griegos no lo ignoraban la cuestión del etos de los ritmos es decir de su valor expresivo de su significado estético o moral ha preocupado a los antiguos críticos casi tanto como la del etos de los géneros y de los modos melódicos san agustín para quien a ejemplo de los griegos ritmo oratorio y ritmo musical eran una misma cosa dirá para expresar júbilo no hay necesidad de recurrir a las palabras y allí donde por una parte faltan las palabras y por otra parte no podemos permanecer mudos que otro remedio queda sino que el corazón exprese su alegría mediante gritos de júbilo sin sujetarla a palabras incapaces de expresarla suficientemente el ritmo en el caso presente está al servicio de la emoción en la interpretación pianística la emoción desempeña un papel determinante para el valor del ritmo esto es lo que ha hecho decir a Mateson no hay que preferir el movimiento de los dedos al del corazón Bach también habla en uno de sus libros desde el punto de vista afectivo ritmos de quietud de terror de alegría etcétera Wont habla de en su libro sentimientos caracterizados por una espera una tensión frente a lo incierto a lo desconocido a la que sigue un reposo un relajamiento estos sentimientos esperanza espera etcétera comportan la agitación las dudas las sacudidas las inhibiciones que el ritmo musical es el más capaz de transcribir Riemann a propósito del valor afectivo del ritmo dice entre otros conceptos la larga por oposición a la breve produce una impresión de apaciguamiento la breve por oposición a la larga una impresión de excitación la sucesión de un gran número de breves tiene algo de inestable de agitado la de un cierto número de largas algo de noble de solemne o a veces de deprimente de aplastante la importancia afectiva del ritmo aumenta en la medida en que la afectividad está ligada a elementos físicos pero cuando la naturaleza de la afectividad se espiritualiza se sustrae a la influencia rítmica y se expresa mediante la melodía y la armonía en la música que es ante todo sonido y melodía ambos cargados de afectividad el ritmo está frecuentemente colocado al servicio de la emoción del sentimiento y esto en especial en la música expresiva el arte es ante todo expresión de la belleza quien dice belleza dice emoción amor sentimiento el ritmo en arte después todo eso si nosotros hemos destacado más arriba la importancia del aspecto fisiológico del ritmo esa causa del papel particular que desempeña en la música en oposición con la melodía y la armonía así pues a pesar de que el ritmo está frecuentemente sometido a la emoción sería erróneo decir que es de la naturaleza afectiva George Pitoef toca la esencial del tema cuando dice el ritmo es una fuerza que permite expresar lo inexpresable fuerza que nos permite poner en orden y en ritmo los movimientos secretos de nuestra alma los cuales privados de este guía permanecerían en estado de caos en la danza en la danza el ritmo alcanza el máximo de plasticidad en la música que es una danza del corazón el ritmo pierde su corporeidad se espiritualiza conservando por su primera naturaleza un lazo con el mundo material en el momento en que se elige un tempo en música que traduce a menudo un estado de ánimo y no solamente un movimiento natural se está en el dominio de la afectividad aunque podamos determinar el tiempo con un metrónomo y aunque presente en general íntimas relaciones con el pulso la respiración o la marcha en la música expresiva particularmente el valor afectivo subjetivo del ritmo tiene primacía sobre el valor físico más objetivo que se encuentra con frecuencia en la música pura en el ritmo mental del que hablaremos a continuación encontraremos de nuevo valores más objetivos el ritmo mental así como ampliando el alcance del ritmo se ha hablado del ritmo afectivo se puede hacer lo mismo para el ritmo mental según el esquema se aparta más aún del ritmo propiamente dicho muchos músicos creen que el ritmo es de naturaleza mental en realidad confunden el ritmo real vivo con la noción del ritmo los griegos relacionados en la rítmica con los números pero no el ritmo ni la ritmo apea cuando Platón dice distinguiréis el ritmo con el vuelo de un pájaro en las pulsaciones de las arterias en el paso del bailarín en los periodos de la oración se trata del ritmo real cuando leemos el pasaje brusco del jambó el peonio imitaba la sacudida de una caída el jadeo de un sollozo nos hallamos en la ritmo pea en cambio las relaciones matemáticas se encuentran en jurisdicción de las ciencias de las formas rítmicas resulta extraño que tantos autores hayan podido confundir la cosa con la noción que la representa el ritmo no es pues mental pero no es factible en cambio crear ritmos por la acción de la inteligencia de la imaginación en pero cuanto más se aparte el ritmo de la naturaleza corporal para identificarse con la mental menos profundo será su aporte a la música el ritmo está indiscutiblemente más unido al cuerpo humano en forma directa que la melodía más tributaria de las emociones y que la armonía que no puede existir sin inteligencia por la inteligencia el ritmo es dominado canalizado a menudo deformado para fines exclusivamente arquitectónicos no es prudente identificar el ritmo con la arquitectura la arquitectura necesita el ritmo lo inverso es menos sostenible y no es aquella la que mostrará al ritmo bajo su verdadero aspecto en el análisis de las formas musicales cuanto más uno se aleja del pequeño ritmo de la célula rítmica para alcanzar por grados sucesivos miembros de frases frases periodos etc el plan general de la obra más se aparta de la naturaleza real del ritmo y más se aproxima a la arquitectura la arquitectura musical determina la forma sin determinar sin embargo la naturaleza del contenido hay un campo donde lo mental domina es en la polirritmia en cuanto hay simultaneidad hay concepción mental este es un aspecto del ritmo cuya importancia no debe subestimarse como elemento artístico el ritmo cae pues hasta cierto punto bajo la influencia y el dominio de la inteligencia pero podemos decir por otra parte que la inteligencia se limita a explotar en su beneficio un elemento que es de naturaleza muy distinta de la suya propia y cuyas bases se encuentran en el instinto motor y en la imaginación motora la mayor parte de los estudios más modernos sobre el ritmo tienden a demostrarlo nuestra propia experiencia nos ha convencido de ello tanto por los resultados obtenidos en la educación y la reeducación rítmica como por la comprobación de los errores de los que son víctima de alumnos y profesores cuya educación rítmica ha sido demasiada cerebral algunos ritmólogos destacados como Westfall han querido explicar el ritmo musical por medio de las teorías griegas incluso Lalloy en su notable obra Aristógenes de Tarante llega a la conclusión siguiente como además carecemos por completo de una teoría moderna del ritmo lo mejor lo mejor que se podría hacer es tomar de la antigüedad este notable sistema no obstante un sistema puramente formal no puede ser suficiente estamos en la actualidad en presencia de una rica floración de formas rítmicas que reclama perspectivas amplias y profundas y necesitamos una concepción del ritmo que se inspire en la vida y no se acantone en las formas las soluciones que proponemos al problema del ritmo no pretenden ser completas ni las únicas posibles pero tienden a mostrarlo bajo una luz nueva destacando algunos de sus aspectos permanentes susceptibles de ofrecer bases más valederas que las del pasado elementos agógicos dinámicos y plásticos hemos visto de qué manera la conciencia rítmica ha evolucionado desde la antigua Grecia hasta nuestros días al comienzo sólo han tenido en cuenta los elementos de duración que representan un aspecto mental del problema se trata al principio de un simple cálculo numérico de las sílabas luego de la diferenciación de las sílabas en cortas y largas con valores relativos y finalmente de la evolución absoluta de los valores según un tiempo básico más adelante los elementos de intensidad provocan el despertar de la conciencia afectiva del ritmo y en fin los elementos plásticos hacen nacer una conciencia fisiológica en la práctica los tres elementos agógico dinámico y plástico han coexistido siempre pero en proporciones que han variado según la naturaleza de las circunstancias y la disposición de espíritu de las razas y de las épocas elementos agógicos se llaman se llaman así los que tienen relación con la duración con el tempo del griego agoje tempo cuando la palabra fue introducida por Riemann hacia 1884 sólo se refería a las ligeras modificaciones del tempo y tenía casi el sentido del rubato después el término se utiliza en un sentido más amplio y tiene como paralelo y complemento el término dinámico que designa los valores de intensidad es evidente que la duración desempeña el papel principal entre los valores rítmicos y más especialmente en la escritura rítmica donde gracias a la notación proporcional hacia finales del siglo XII en occidente ha podido ser fijada de una manera relativamente precisa nosotros decimos relativamente pensando en el ritmo artístico tal como debe ser realizada métricamente satisface las exigencias actuales rítmicamente no constituirá nunca nada más que una indicación imprecisa más bien cuantitativa que cualitativa si el valor absoluto de las notas que regula la proporcionalidad de los valores entre ellas se conserva valero como tal está sometido sin embargo en la práctica artística a la ley de la relatividad en efecto el fraseo comporta variaciones del tempo una de las primeras leyes del fraseo está indicada por Ant Tirabasi en estos términos la frase comienza por el ictus punto de partida luego los valores de duración disminuyen progresivamente hasta el máximo acento agógico después los valores aumentan progresivamente a medida que se aproximan a la moravosis que precede al reposo la disminución de valor que es una intensidad rítmica creciente se llama protasis el aumento que es lo inverso se llama apodosis el justo valor agógico dado a las notas en relación al lugar que ocupan en la prótasis o en la apodosis constituye el ritmo Dalcroz en su curso de solfeo trata en detalle los matices agógicos que están por otra parte generalmente ligados a matices dinámicos un acelerando implica normalmente un crescendo un ralentando del mismo modo un decrescendo el problema se complica de extraña manera si se hace una distinción entre el valor objetivo de las duraciones registradas mediante aparatos con toda la precisión deseable y el valor subjetivo tal como lo siente el oyente este valor de naturaleza psíquica que escapa a la precisión métrica depende de muchos factores Andrés Zouguis en el artículo el ritmo concreto resume sus ideas a este respecto en la siguiente forma la duración orgánica de una melodía ejecutada con un mismo tiempo de metrónomo puede modificarse según este emitida primero con diversos modos de ataque golpeando ponteando sosteniendo segundo con diferentes matices tercero hacia el agudo o hacia el grave cuarto con diferentes instrumentos de una manera general puede decirse que esta duración se estirará proporcionalmente a la brevedad de los sonidos a la fuerza de la intensidad a la altura del registro en cuanto a las variaciones relativas a los diversos instrumentos son demasiado múltiples y sutiles como para ser generalizadas una vez más puede verse hasta qué punto la sensibilidad del artista exceden mucho a los valores cuantitativos medibles lo que no quiere decir que haya que desdeñar esos valores son de primera necesidad lo cuantitativo aventaja en urgencia a lo cualitativo pero sólo esto último permite alcanzar un plano artístico realmente en la época en que la notación proporcional estaba ya establecida la ejecución se hacía a gusto del artista fue sólo hacia fines del siglo XVI o en los comienzos del siglo XVII cuando empezaron a designarse los tempi con las palabras andante adagio alegro presto etc estas indicaciones no se refieren a una duración abstracta sino a una duración vivida y cargada de sentimiento tanto más cuanto hay que destacar la relación que existe ya sea entre estos tempi y el pulso normal o entre esos tempi y el pulso la marcha y la respiración como lo quieren Bill Stein y otros los elementos cualitativos enriquecen la duración son la expresión de estados de ánimo fue también en la misma época cuando los músicos comenzaron a colocar indicaciones de intensidad forte fortísimo piano pianísimo mezzoforte estas indicaciones tienen que ver con valores cualitativos y muestran del mismo modo que los tempi los esfuerzos hechos para adquirir conciencia de los valores afectivos de la música y en el presente caso del ritmo conviene recordar que la conciencia de la duración es inseparable de la del espacio a tal punto que la duración se concreta en realidad o en forma imaginaria en el espacio no está materializada para nosotros en un objeto que se mueve las agujas del reloj la arena del reloj de arena el balancín del metrónomo inventado a fines del siglo 18 los brazos del director de orquesta etc por otra parte la conciencia de la duración no es tributaria de los movimientos fisiológicos que grandes o pequeños se concretan todos en el espacio en el ritmo real y viviente duración e intensidad van siempre a la par solo la conciencia intelectual se complace a veces en apartar uno de estos dos elementos de la noción del ritmo todo músico sensible sabe para no tomar más que un ejemplo a la pasada que en la fórmula rítmica negra corchea negra con puntillo es natural acentuar la última nota o aún la primera pero que no lo es acentuar la segunda la corchea elementos dinámicos el ritmo concreto encierra muy naturalmente además de los elementos de duración elementos de intensidad estos pueden clasificarse en tres categorías a intensidad general suave mediana fuerte etc b matices dinámicos crescendo decrescendo etc c acentos diversos métricos rítmicos peripatéticos patéticos etc en conjunto esos elementos dinámicos del griego dunamis fuerza han salido de la vida misma y han caracterizado siempre el ritmo aún en las épocas en que la teoría no los tomaban cuenta frente a la duración que es en general de orden cuantitativo todo lo concerniente a la intensidad es un reflejo cualitativo de la vida la intensidad expresa las emociones y las pasiones se habla a veces de etos de los ritmos griegos es posible concebirlos en el terreno único de la duración sin las fluctuaciones las oposiciones dinámicas no por cierto aunque teóricamente se dirigían de acuerdo con las leyes matemáticas de la duración los griegos como por otra parte todos los pueblos han debido escandir sus poemas y sus cantos hay que distinguir entre la realidad efectiva y la teoría con esta condición podemos admitir y comprender la rítmica griega esta abarcaba por otra parte el ritmo teoría y la ritmo así cuando Reynach autoridad en la materia afirma que nada autoriza a creer que la emisión vocal o el sonido extraído del instrumento sufre un aumento de intensidad durante el ataque se trata solo de la relación entre la intensidad y el ataque pero nosotros podemos agregar que nada autoriza a creer que todos los sonidos hayan tenido la misma intensidad además el autor por otro lado aclara que el ritmo efectivo y el compás son dos elementos diferentes Emanuel quien dice también que el dar no quiere decir tiempo fuerte se expresa en otra parte en estos términos la forma normal es aquella donde hay al comienzo coincidencia entre el dar del compás y el dar del tiempo o entre el alzar del compás y el alzar del tiempo los dos existen según Emanuel y pueden reforzarse o contrarrestarse el autor dice también la zona del dar entera se opone por una especie de pesadez a toda la zona del alzar aunque la intensidad como grado de actividad de potencia presenta un carácter más psíquico que la fuerza de naturaleza más mecánica y material es muy difícil separar en el estudio del ritmo los términos fuerza y peso de la intensidad se admite por otra parte que la lengua griega llevaba acentos melódicos se puede concebir que la elevación de voz se haga siempre sin variación de intensidad sonora por débil que ella sea es en cambio comprensible que ello no se haya tenido en cuenta teóricamente al estar la ciencia del ritmo solo en sus comienzos la importancia del acento melódico y del acento de intensidad ha variado en el transcurso del tiempo desde el siglo segundo de nuestra era el acento tónico comenzó a perder su carácter melódico para transformarse en acento de intensidad al transformarse el lenguaje influyó sobre la evolución de la rítmica como consecuencia de la transformación del acento melódico en acento de intensidad se producirá una verdadera revolución no solamente en la métrica aplicada a la poesía sino en toda la rítmica tanto musical y orquestal como verbal no se puede negar la importancia que la intensidad ha tenido en todos los grados de la evolución musical emmanuel la acepta para las razas primitivas por rudo que fuera el pensamiento de los primeros poetas músicos bailarines se puede decir que la música la poesía y la danza nacidas de una misma necesidad han surgido de un mismo impulso el ritmo que le servía de unión tuvo un principio y en el principio la intensidad como factor pero el autor agrega el ritmo organizador de las duraciones repudió pronto los groseros jalones con que se contentaba en el arte primitivo el arte refinado de los griegos sustituyó poco a poco los jalones inflexibles por equivalencias simetrías por aproximaciones anula el choque inicial del compás del compás hizo un organismo más viviente pero tanto más libre y del cual el oído por sí solo no revelaba todas las sutilezas hacía falta que el espíritu interviniera algunos autores excluyen la intensidad en la naturaleza del ritmo es necesario agregar a la noción del tiempo la de periodicidad lo que implica necesariamente la obligación de movimientos algunos añaden allí la noción de acentuación de algunos tiempos del compás esta acentuación es independiente del ritmo conviene pues hacer abstracción de ella en la definición de la palabra misma otros autores en cambio creen que aún en tiempos de los griegos el ritmo incluye necesariamente la intensidad dalmaso sostiene positivamente que el acento agudo griego da una intensidad mayor pesadez o fuerza a la sílaba y son en shane que se refiere a esta opinión agrega en muchas lenguas el acento lleva consigo dos elementos el apoyo estrés fuerza intensidad pesadez y la altura del sonido él cree que el factor preeminente en el latín era el apoyo como ocurre con el acento inglés o germánico por supuesto que las lenguas han evolucionado a veces dando más o menos importancia sobre todo teórica al acento melódico o intensivo de las sílabas las invasiones de los germanos por ejemplo perjudicaron el latín literario en favor del latín vulgar a causa de esto la sílaba pasó de la agudeza a la fuerza en el siglo segundo el acento tónico griego comenzó también a perder su carácter melódico para transformarse en acento de intensidad en occidente los tiempos fuertes y débiles de los compases no se conocían aún en los siglos 15 y 16 sin embargo los matices dinámicos tenían sin duda alguna derecho de ciudadanía citamos en nuestro apoyo a adeneras sería completamente pueril negarlo en lo concerniente a los cantores acompañados con el laúd para quienes el recitativo era un parlando calcado sobre la dinámica del lenguaje y de este lenguaje toscano donde algunas sílabas se lanzan al asalto mientras que otras expiran estos matices no desempeñaban sin embargo ningún papel desde el punto de vista de la medición prosódica algunos autores que caracterizan el ritmo por el orden dan a la intensidad un valor de primer plano así Dumesnil dice el acento es decir el efecto de fuerza y de intensidad es el alma del ritmo y agrega la opinión de Dandy el acento ejerce una influencia autocrática sobre el ritmo a tal punto que delante de aquel todo acento tónico se atenúa o desaparece para varios musicólogos el ritmo es sobre todo una cuestión de intensidad Guyon en el ritmo mental considera el ritmo como una serie dinámica cuyos términos forman un sistema homogéneo para Dumas el ritmo consiste ante todo en la acentuación es decir los tiempos fuertes y débiles los gregorianistas no ven en general en el ritmo más que la naturaleza numérica solamente y por ello abstracta y mental rechazando la intensidad expresión más directa de la emoción es evidente que la intensidad ofrece un peligro de subjetivismo hasta de sentimentalismo y que la plasticidad de naturaleza más corporal aún aporta un peligro de materialismo pero el arte es humano y no puede renegar por completo a sus relaciones corporales no existe arte metafísico sin ayuda de la materia por otra parte no todos los gregorianistas comparten la misma opinión y muchos aceptan la importancia de los matices dinámicos sin contar a todos aquellos que negando la fuerza aceptan la pesadez de la tesis o el impulso del arcis entre ellos citemos a Don Potier por su parte Macagot dice este el ritmo dispone armoniosamente la sucesión de los sonidos breves y largos combina atractivamente los sonidos fuertes y débiles los sonidos agudos y graves los timbres de toda clase Pierre Carras admite también la intensidad que el acento haya sido igualmente intensivo eso nos parece una consecuencia natural de su elevación melódica a la que un acrecentamiento dinámico sigue naturalmente como su sombra el autor cita para sostener su punto de vista al abate rousselot la teoría de un acento puramente musical sin intensidad es antifisiológica cita cita también a Max Niedermann en principio el elemento de altura y el elemento de intensidad son independientes el uno del otro pero en la práctica se producen casi siempre juntos con vagó refiere que de guzemeiker fue el primero en establecer el principio del acento el acento gramatical que relaciona la música con la filosofía aclara toda la cuestión de los neumas los neumas tienen su origen en los acentos de guzemeiker las funciones que los acentos cumplen el lugar que ocupan la finalidad que persiguen todo demuestra de una manera irresistible que se encuentran en el origen de los neumas con los cuales tienen una analogía perfecta desde todos los aspectos conviene insistir sobre el carácter afectivo de los elementos dinámicos y destacar a la pasada que la intensidad está en relación más directa con la melodía altura de los sonidos que la duración no es la melodía de la naturaleza esencialmente afectiva nosotros no decimos emotiva término más restrictivo un tempo lento o vivo tiene por sí mismo un etos pero cuanto más viviente llega a ser si se le confiere un carácter intensivo pocos autores han tratado directamente el carácter afectivo expresivo de la intensidad sin embargo en los ritmos psicofisiológicos los acentos de intensidad corresponden a explosiones o crisis afectivas Ernest Kurt el eminente psicólogo de la música dice en la rítmica de la acentuación insiste insiste con razón sobre el valor psíquico del acento opuesto a los valores físicos del ritmo Carras lo tiene en cuenta cuando se refiere a la quironomía por otra parte cuando quien la dirige se abandona a la intuición a la inspiración su actitud no se vuelve espontáneamente matizada no solamente de intensidades evocadoras sino también de cualidades plásticas que no por ser discretas y ellas pueden ser muy dignas constituyen aportes menos preciosos para el arte el peso al que se atribuye gran importancia como por otra parte también el impulso no tiene vida tanto en el espacio como en el tiempo ambos evocan la corporeidad que hace factible la unión entre el cielo y la tierra como decían los chinos acerca de la música Don Benold de Margerbes da al gesto en la dirección del canto llano un valor de danza según él el gesto de altura fuerza y velocidad el estudio del elemento dinámico en el ritmo se hace difícil por el carácter mismo de la intensidad más cualitativo que cuantitativo en la práctica todo dependerá pues de la cualidad del espíritu que anima a la obra y de los vínculos que ella establece con la sensibilidad humana hay en efecto un gran margen entre la conciencia analítica cerebral aún llevada hasta la virtuosidad y la conciencia vital del ritmo la única capaz de identificarse con el espíritu de una obra o de crear obras nuevas señalamos para recordar los diversos acentos de intensidad métricos rítmicos patéticos negativos súbito piano de los cuales lo esencial ha sido dicho por autores tales como momigny reeman entre otros en sus obras así como por dalcroz que da entre otras doce reglas de matices que se refieren a las relaciones entre los valores agógicos dinámicos y melódicos pero en este terreno lo mismo que en otros no todo puede ser detallado y el compositor recargaría inútilmente la partitura si quisiera especificarlo todo hay que buscar la solución repetimos una vez más en el espíritu de la obra y en las cualidades artísticas que todo educador debe despertar constantemente en los alumnos ya sea por el ejemplo de los maestros o bien recurriendo a su vida interior elementos plásticos desde que se vislumbra la corporeidad del ritmo musical nos encontramos dispuestos a admitir además de los valores agógicos y dinámicos valores plásticos difíciles para determinar en su expresión formal ellos revelan sin embargo bastante fácilmente su naturaleza desde el momento que pensamos en la plasticidad vemos cuerpos y sus atributos materiales peso volumen densidad elasticidad etc es mediante relaciones sutiles entre los elementos agógicos y dinámicos ayudadas por el timbre como el músico traduce sus impresiones plásticas una sucesión de valores sonoros que van por ejemplo en decreciendo y en acelerando pueden evocar una pelota que rebota la manera de ejecutar esta sucesión de sonidos puede evocar la materia más o menos dura o blanda ligera o pesada elástica o no del cuerpo rebotante para hacer tangible la manera en que las relaciones entre el tiempo y el espacio pueden estar condicionadas por el peso tomaremos un ejemplo en el patinaje lanzado con una misma fuerza un cuerpo pesado provocará en el espacio una curva más grande que un cuerpo ligero duración intensidad y peso son tributarios los unos de los otros y condicionan el ritmo en el enfoque pianístico se encuentran las mismas relaciones pero en forma aún más sutiles y más variadas es necesario para obtener un toque plástico hacer intervenir el peso de la mano y del brazo hasta el busto lo que demuestra bien el carácter físico del elemento plástico en el ritmo la elasticidad y la flexibilidad del instrumentista como la del patinador son indispensables para dosificar con precisión y virtuosidad los diversos elementos que entran en juego en la expresión rítmica muchos músicos carecen de plasticidad en su toque un eminente profesor decía respecto a una alumna que acababa de interpretar un trozo en el piano ella es músico pero le falta la plasticidad y el profesor agregaba pero eso no se le puede dar nosotros creemos en cambio que el conocimiento de la naturaleza de las cualidades plásticas permite despertar en el alumno los valores fisiológicos claves de la plasticidad en tiempos de Bach la ejecución pianística debía carecer de plasticidad pues se movían poco las manos por otra parte los primeros pianoforte carecían de cualidades plásticas y además las dos condiciones se relacionan los músicos buscan en esa época cualidades menos materiales que en la actualidad con Liszt y sus alumnos citemos aquí a Jael el toque pianístico se volvió más flexible más matizado más plástico la gimnasia rítmica de Dalcroz allí es donde se basa realmente en los movimientos naturales del cuerpo desgraciadamente no siempre es esto el caso favorece el despertar y el desarrollo del sentido plástico no todos los instrumentos tienen los mismos valores plásticos y algunos como el órgano el clave y en especial la cornamusa y la gaita están por así decir desprovistos de ellos el violín la flauta tienen cada uno sus cualidades propias el canto ofrece muchos recursos plásticos pero están en general muy descuidados la impostación de la voz a menudo demasiado uniforme demasiado rígida va en contra de la plasticidad vocal por otra parte la atención a menudo consagrada únicamente a los valores vocales deja a un lado la música y con esta los valores plásticos del ritmo en cierto sentido se puede hablar también de la plasticidad de un sonido de un intervalo de un acorde de una melodía o de un encadenamiento armónico el sonido independientemente de su fuerza puede tener más o menos volumen un intervalo armónico un acorde tienen además un peso una densidad tributarios de los sonidos armónicos y de los sonidos resultantes que engendran una frase melódica y con mayor razón una frase armónica son susceptibles de plasticidad a los elementos que acabamos de enumerar a propósito de los sonidos y de los acordes vienen a agregarse cualidades plásticas tonales de las cuales una de las más prominentes es la caída cadencial siendo más cualitativos que cuantitativos los valores plásticos son difíciles de determinar es preciso pues tener el sentido plástico se puede desarrollar la imaginación plástica concentrándose sobre los valores plásticos del mundo físico que nos rodea y lo que es más precioso todavía para el músico sobre los valores plásticos de nuestra propia vida corporal así aprovecharemos el ejemplo de los artistas que poseen cualidades plásticas en la poesía moderna se encuentra también en forma paralela a la música una evolución a favor de las cualidades plásticas en grados diversos poetas tales como Baudelaire Berlain y en especial Berha Krenn tienen el sentido de la plasticidad poética se podría objetar que el sentido plástico es un elemento de decadencia en el arte musical su naturaleza esencialmente material oculta sin duda acechanzas que amenazan su dignidad sin embargo no hace decaer necesariamente la música todo depende de la actitud del artista el arte no es espiritualidad pura la materia desempeña allí un papel importante y necesario el peligro radica en los excesos el jazz por ejemplo ha abusado de los valores plásticos tomándolos como único objetivo o lo que es peor entregándose a veces a evocaciones fisiológicas de una vulgaridad desvergonzada envileciendo así sin escrúpulos el noble arte de la música posterior al jazz siguió el rock el pop la música romanticona hasta lo que hoy día se conoce con dramaturgias sobreactuadas los valores plásticos han existido siempre en mayor o menor grado en la música pero solamente en nuestra época se ha adquirido realmente conciencia de ellos y se les atribuye una gran importancia la multiplicidad de los acentos en la música actual favorece la expresión plástica ya conciernan a la duración la intensidad la altura del sonido o el timbre la emisión del sonido su articulación con el legato el estacato y sus derivados constituyen también elementos favorables a la plasticidad menos todavía que para los elementos agógicos se dispone de fórmulas y de signos especiales para los elementos plásticos algunos autores como Joaquín Nin han hecho algunos ensayos para aumentar el número de signos empleados comúnmente lo que es poco en comparación con la riqueza de la paleta plástica lo más simple es inspirarse en el carácter el estilo que debe revelar la intuición con la ayuda de la tradición la música bajo la influencia de algunos maestros actuales pero también bajo la del jazz ha evolucionado en un sentido plástico no hay más que escuchar algunas obras de Stravinsky y otras de Milhaut de Honegger para darse cuenta de ello una página de Ramus que describe a Stravinsky componiendo evoca de manera viviente las tendencias plásticas del compositor ruso todo aquello que había sido ruido todo aquello que había sido por ejemplo una enormidad de notas golpeadas sobre los címbalos con el mazo de fieltro o el del cuero con los pequeños y los grandes mazos y tan pronto con las duras como con las suaves que había sido sonidos de tambor notas ensayadas sobre el piano o el violín que había sido cantado que había sido gritado que había sido discutido que había sido ideas sentimientos sensaciones que se agitaban primero en una cabeza luego en otra luego en el aire entre dos cabezas que estaba ahora fijo sin moverse más se había convertido en una serie de puntos inmovibles y se había vuelto silencio pero un silencio rico y como hinchado de antemano de aquello que tenía que restituir el problema de la plasticidad musical se complica a causa de que en la realización danzas rítmicas o ejecuciones instrumentales el dinamismo corporal no corresponde siempre a la intensidad sonora que el cuerpo produce así en el salto el alzar es intenso pero el dar es sonoro en el momento en que durante el relajamiento del cuerpo el pie toca al suelo en la ejecución pianística el sonido se obtiene también a menudo en la relajación por otra parte un solo acorde puede ser producido por un movimiento corporal que comporta tres elementos preparación impacto sonoro y relajación por eso no hay que asombrarse de que la plasticidad pianística ofrezca todavía en la actualidad problemas complejos a la sagacidad de los profesores definición del ritmo el ritmo que está a la vez en el hombre y fuera del hombre que constituye una necesidad espiritual y material es el primero de los tres elementos fundamentales de la música sin ritmo no hay melodía ni armonía en su origen mismo es un elemento pre musical como el sonido existe fuera de la música donde representa como en las otras artes y en los fenómenos de la naturaleza la primera manifestación de la vida las formas rítmicas musicales han variado en el transcurso de los tiempos y según los pueblos que practicaban el arte musical por eso como muchas definiciones del ritmo se refieren en realidad a sus formas y no a su esencia han resultado de ello numerosas apreciaciones a menudo superficiales e incompletas nosotros hemos tomado nota de más de cuatrocientas de unos doscientos autores cuya lista completa sugestiva desde más de un punto de vista sobrepasaría el marco de esta obra varios autores modernos al referirse al ritmo musical se han basado a menudo exclusivamente en definiciones de una época acabada como la de los griegos por ejemplo donde el ritmo era considerado bajo el aspecto formal y solo tenían en cuenta el elemento de duración en tanto que el ritmo musical occidental y la concepción que de éste se deriva comporta también un aspecto dinámico y a menudo incluso un aspecto plástico el arte y el ritmo moderno se han enriquecido con elementos fisiológicos y psicológicos que los antiguos descuidaban o ignoraban la mayor parte de los artistas se han dado cuenta de ello y siguen las tendencias de la época no siempre ocurre lo mismo con los ritmólogos y pedagogos estos últimos sin embargo deberían estar al corriente de las tendencias actuales tanto más cuanto tienen la misión de preparar el porvenir en nuestra época la tarea de los educadores es especialmente ardua en la música occidental muy ecléctica están representados los más diversos estilos el ritmo incluye los de las razas más primitivas la melodía se enriquece con los giros y los modos orientales la armonía se adueña de los ruidos se buscan más allá de las artes las fuentes del arte se quiere descubrir más allá de las producciones musicales de todas partes la música más allá de los ritmos el ritmo aquel que los engloba a todos y es la fuente viva única creadora en realidad no se puede conocer la naturaleza intrínseca del ritmo al decir ritmo todos pensamos aproximadamente en la misma realidad pero esa realidad se nos escapa nosotros sentimos que el ritmo exige de nuestra parte una sensibilidad accesible a las sutilezas que son propias de su naturaleza matizada y que lo distinguen de la rítmica y del compás es un elemento indefinible que da una propulsión vital a la música al procurar ser conscientes de su naturaleza inmaterial corremos el riesgo de disminuirlo a la escala de nuestra comprensión y cuando lo concretamos en fórmulas nos alejamos de su fuente primera lo que ha hecho decir a Valery definiciones de cosas que escandalizaban a Pascal y que son monstruos del espíritu Pascal ha dicho en efecto las definiciones están hechas para distinguir las cosas que se nombran y no para mostrar su naturaleza nosotros pasaremos revista a los principales aspectos del ritmo puestos en claro por las definiciones que se escalonan desde Platón hasta nuestros días no hemos separado las definiciones que se refieren al ritmo en general de las concernientes al ritmo musical hubiera sido difícil hasta incluso imposible al no haber hecho a menudo ni los mismos autores la distinción entre estas dos categorías la mayoría de las definiciones se agrupa con justa razón por otra parte alrededor de la noción de movimiento como los modernos aunque con menos insistencia los griegos y los orientales han dado una gran importancia teórica al movimiento en el ritmo y si los negros tuvieran teorías la naturaleza de su música y de sus danzas lo demuestra harían otro tanto ya Aristóteles se preguntaba ¿por qué los ritmos reflejan estados de ánimo? ¿es porque los ritmos son movimientos como las acciones? recordemos que Platón ha dicho ustedes distinguirán el ritmo en el vuelo de un pájaro en las pulsaciones de las arterias en el paso del bailarín en los periodos del discurso para San Agustín el ritmo es el arte de los movimientos correctos según Inayat Khan la ley del movimiento es ritmo la importancia del movimiento en el ritmo musical surge de diversas consideraciones y en primer término más por el ritmo que por la melodía y la armonía la música es un arte del movimiento después si los griegos calificaban la música la poesía y la danza como artes del movimiento es sin ninguna duda a causa del denominador común el ritmo notemos que no se haya jamás a estas artes artes del orden es probable también que a causa del principio del movimiento común a las artes plásticas donde se encuentra a menudo en estado estático durmiendo o cristalizado los griegos diferenciarán mal los términos rutmos relacionado con la duración y aritmos relacionado más bien con el espacio las dos palabras provienen por otra parte de la misma raíz cuando se dice que el ritmo está en el tiempo y que la simetría está en el espacio es por la presencia o ausencia de movimiento como se distinguen uno de otro buen número de autores han tropezado con la dificultad que representa a primera vista el hecho de que se atribuye a las artes plásticas ritmo en cuanto es movimiento para quien practica personalmente las bellas artes el problema resulta claro pues las aborda como artista y no como intelectual el artista sabe que él transmite a su obra una parte de su propia vida que expresa mediante el movimiento este movimiento adopta un aspecto visual entre los visuales cerebral entre los intelectuales dinámico en el artista completo el dibujo está especialmente regido por el movimiento en las artes plásticas el movimiento está congelado fijado en el espacio pero virtualmente viviente por otra parte aún las proporciones espaciales toman un valor en el tiempo por la duración que la vista pone al recorrerlas en realidad el espacio está más estrechamente ligado al tiempo de lo que parece a primera vista el impulso vital rítmico que se expresa de diversas maneras en las artes proviene de la misma fuente existe una sola rítmica general dice Dom Mokego la música mejor que cualquier otro arte nos puede informar acerca de la naturaleza de ese ritmo general cuya constante principal es el movimiento es pues el movimiento el que nos da la clave de la comprensión y de la práctica artística del ritmo varios psicólogos han visto la fuente del ritmo en los movimientos Wundt en la marcha Lucy en la respiración Riemann en los latidos del pulso y Butcher en los movimientos corporales entre los modernos que han dado importancia al movimiento en el ritmo citamos a Momigni el ritmo es el paso de los seres animados los movimientos que realizan en su andar o en su vuelo Bukier el ritmo es el movimiento en el sonido el movimiento ordenado Don Mokego en efecto poseemos en nosotros mismos el ritmo en estado viviente la vida que existe en nosotros y se desliza en el tiempo se manifiesta por una serie de movimientos ordenados con admirable regularidad el ritmo de la ley del movimiento natural sin embargo no se debe identificar el ritmo con el movimiento como lo han hecho varios autores del cual solo es un aspecto organizado de todos modos es menos peligroso confundirlo con el movimiento que por ejemplo con el orden la proporción o la repetición pues sin movimiento no hay ritmo sino por analogías mientras que sin ordenamiento hay todavía ritmo aunque a veces desequilibrado o desordenado el movimiento es no solamente la condición primera para la manifestación del ritmo sino también para la toma de conciencia de la duración ni la emoción ni la inteligencia pueden dar la sensación del tiempo que transcurre sino solamente los movimientos corporales y a falta de estos la imaginación motora la inteligencia solo da un conocimiento abstracto después del movimiento el principio de orden de ordenamiento de proporción de organización reúne la mayoría de los votos fueron sobre todo los griegos Platón Aristógenes Aristides Quintiliano quienes consideraron el ritmo desde el punto de vista del orden y la definición de Platón el ritmo es el ordenamiento del movimiento ha tenido una influencia considerable a través de los siglos casi todos los autores modernos cuya definición gira alrededor de la noción de orden se han inspirado en los griegos sin embargo cuando el mismo Platón hablaba del ritmo viviente lo situaba como acabamos de verlo en la misma vida por eso las teorías griegas no lo olvidemos hablan solo de la ciencia de las formas musicales y como la música se identificaba con las artes del movimiento que son la poesía y la danza la noción del ritmo musical se extendió a estas artes los vínculos entre la música y la vida eran establecidos como hemos visto por la ritmo P.A. facultad de realizar el ritmo destacamos algunas definiciones que tienen relación con el orden Aristides el ritmo es un conjunto de tiempos dispuestos según un cierto orden Aristógenes el ritmo es orden en la repartición de las duraciones Brelet el ritmo es el orden del tiempo creado por la conciencia el ritmo es el orden en sí Dandy el orden y la proporción en el espacio y el tiempo tal es la definición del ritmo Howard el ritmo en el sentido original es ordenamiento del tiempo Don Moqueró quien adopta la definición de Platón aclara con razón este ordenamiento esta puesta en orden es la forma misma del ritmo haciendo así una correcta distinción entre el ritmo y la forma el ordenamiento es sin discusión uno de los elementos esenciales del ritmo podemos considerarlo como uno de los dos polos entre los cuales se evoluciona la concepción del ritmo siendo el otro polo el movimiento pero en qué consiste este ordenamiento y quién lo ha creado en realidad hay dos clases de ordenamientos los que creamos nosotros mismos y los que están dados por la naturaleza y por la vida los que pertenecen a nuestra jurisdicción son realizados por nuestra voluntad consciente y en ese caso son frecuentemente de orden cerebral los otros pueden inspirarnos instruirnos pero escapan a menudo al análisis tanto por su forma como por su naturaleza hay un hecho cierto la vida nos ofrece una colección casi ilimitada de ritmos ordenados según sus leyes cuando nosotros marchamos corremos saltamos obedecemos a ordenamientos establecidos por la vida y a los cuales si queremos utilizarlos debemos someternos humildemente y cuando como en la danza y la danza puede ser sonora nuestra libre voluntad se expresa nosotros solo estamos combinando movimientos que deben obedecer a ordenamientos existentes determinados por las resistencias materiales y el condicionamiento de nuestro cuerpo si se procura dominar esas leyes mediante el intelecto se corre el riesgo de caer en estilizaciones tanto más discutibles cuanto más se apartan de la naturaleza si uno se libera de aquellas el camino está abierto para las aberraciones se trata pues tanto de tomar conciencia de los ordenamientos que la naturaleza nos ofrece como de crear nosotros mismos ritmos nuevos el principio del orden está en la base de las proporciones por las que se concreta el ordenamiento ¿pueden estas bastar para caracterizar el ritmo? no lo creemos así pues conciernen únicamente a las formas rítmicas y no al principio vital cuando Sonnenshain cuya obra ¿qué es el ritmo? es de real interés y de una probidad científica ejemplar pone el acento sobre la proporcionalidad confunde como tantos otros a nuestro entender ritmos y formas rítmicas su definición expresa el ritmo es aquella propiedad de una serie de acontecimientos en el tiempo que produce sobre el espíritu del observador la impresión de que las duraciones acontecimientos o grupos de acontecimientos de los que se compone la serie son proporcionados en tanto cuando se trate de formas solas su definición es perfecta pero entonces el título de su libro debería ser ¿qué son las formas rítmicas? y no ¿qué es el ritmo? hecha esta corrección y evitada así la confusión puede llegarse a un acuerdo entre aquellos que ven el ritmo desde el ángulo formal y aquellos que dan importancia primordial al elemento vital del ritmo al sustituir los términos orden y ordenamiento por la palabra organización se acentúa la diferencia que existe entre los dos aspectos del ritmo el movimiento y el orden o aún la vida y la forma la organización concierne en efecto solamente las formas rítmicas que ellas solas caen bajo nuestro poder de organización de racionalización por eso la métrica está más organizada que la rítmica y esta más que el ritmo nosotros podemos organizar formas rítmicas e incluso movimientos podemos decir otro tanto en lo concerniente a la vida en cuanto a ella estamos obligados a recurrir a las leyes de la vida que comportan a menudo en ellas mismas una organización vital que nos trasciende por eso en arte es preciso poder ser receptivo y flexible para poder colaborar con los ordenamientos vitales existentes también podríamos decir que la vida crea el ritmo al crear el movimiento y organizarlo cuanto más se recurre a las formas haciendo abstracción del elemento vida más limitadas serán estas formas más se tropezará también con dificultades tanto en el dominio de la creación como en el de la educación y el análisis de las formas musicales considerar el ritmo bajo los aspectos que acabamos de escuchar puede llevar a considerarlo como directamente tributario de la inteligencia del espíritu las siguientes definiciones lo atestiguan el ritmo es una creación del espíritu verteling el ritmo es el orden en el tiempo creado por la conciencia brelet el ritmo es una creación estética el ritmo poético es una creación de la razón el ritmo es una forma que la razón impone al lenguaje con vagó es evidente que como arte el ritmo es una creación del espíritu ahora bien debemos concebir el arte desde un ángulo subjetivo el ritmo considerado en su esencia sobrepasa sin embargo la subjetividad como hemos podido escuchar se lo encuentra en la naturaleza en cambio la noción del ritmo pertenece evidentemente al dominio de la inteligencia y de la subjetividad como expresa muy correctamente Dumesnil la noción del ritmo es una necesidad del espíritu es preciso entender por ritmo mental pues lo mental puede combinar y crear ritmos pero no puede decirse por eso que el ritmo sea mental el conocimiento rítmico hasta se opone a menudo categóricamente al instinto rítmico que el contrarresta por eso no podemos estar de acuerdo con Dandy cuando dice el ritmo resultante de la desigualdad de los tiempos se expresa por números y depende de las leyes aritméticas este enunciado contribuye a alentar a los pedagogos a enseñar el ritmo mediante el cálculo algunos profesores hacen contar incansablemente uno dos tres etcétera y cuentan con ese cálculo para desarrollar el sentido del ritmo el conocimiento mental rítmico y el instinto rítmico son dos aspectos complementarios de la práctica musical la energía rítmica dice Swake no es nunca intelectual no está ni en la expresión verbal ni en la música se afirma de manera puramente emotiva y corporal por así decir nosotros podemos considerar tres estadios netamente diferenciados en la elaboración del ritmo artístico primero vivir el ritmo segundo sentirlo vivir en uno tercero tener la conciencia mental de aquel de manera de poder escribirlo y leerlo el primer estadio pertenece al orden de la acción inconsciente el segundo al orden de la sensibilidad el tercero al de la inteligencia el cerebro humano solo puede dar una conciencia intelectual del ritmo para vivir el ritmo hay que recurrir a la actividad motora a los movimientos reales o imaginados esta imaginación motora es por otra parte el bosquejo de un movimiento verdadero es el movimiento en estado naciente la verdadera conciencia rítmica que sobrepasa la conceptualidad exige experiencia conciencia física muscular nerviosa extendida hasta en sus ramificaciones emotivas e intelectuales por otra parte la acción y el pensamiento se influyen de manera recíproca d'alcross dice es un error creer que el cuerpo debe trabajar antes que el espíritu o desinteresándose del espíritu pensar un movimiento antes de hacerlo es provocar su mayor facilidad de ejecución pero el pensamiento puede también obstaculizar el acto correcto uno de mis profesores de canto se había acostumbrado a decir la preocupación mata la ocupación hay en el arte un lado constructivo sometido al intelecto organizador pero los méritos de la actividad de la sensibilidad y de la intuición no deben ser subestimados como por otra parte entenderse con las palabras con las nociones cuando se trata de la realidad musical hay un hecho cierto el ritmo real supera las fórmulas y el intelecto que las crea como el arte constituye una razón superior el ritmo lo hemos visto es sin discusión un elemento fundamental de la música se ha dado gran importancia a la fórmula anunciada por Pulau al comienzo de su curso de composición musical al principio era el ritmo esta paráfrasis del comienzo del evangelio según San Juan se puede comparar con la de Goet al principio era la acción pues el ritmo es acción pero esta frase tiene el valor que algunos le atribuyen y no nos induce en error pues para el músico no es preciso decir al principio era el sonido es nuestra opinión sea como fuese tocamos aquí un doble problema el del lugar que ocupan los elementos fundamentales de la música y el del origen de la música el orden habitual ritmo, melodía, armonía puede ser considerado bajo tres aspectos a el orden ordinal donde el ritmo es el primer elemento indispensable a los otros dos ocupando la armonía el tercer lugar b el orden cardinal donde el tres vale más que el dos porque lo contiene y el dos más que el uno c el orden espiritual artístico donde la melodía está considerada como el centro alrededor del cual evolucionan el ritmo y la armonía tomemos el segundo punto el del origen de la música las concepciones materialistas tienden a presentar el ritmo como el punto de partida de la música el hecho de que no haya melodía sin ritmo parece darles la razón pero no hay tampoco melodía sin intervalos sonoros y tenemos el derecho de preguntarnos si el origen de la música no debe ser buscado en la altura de los sonidos y la afectividad que los provoca veamos algunos argumentos que militan a favor de esta segunda hipótesis el canto de un pájaro es melodía o ritmo se trata de un orden físico o afectivo nos inclinamos por el segundo un perro ladra no lo hace para expresar su cólera su miedo o su alegría un niño pequeño canturrea es un balbuceo musical pertenece al orden melódico más que al rítmico se dice a menudo que los primeros instrumentos de música son rítmicos pero se olvida que el primer instrumento que será siempre fundamental es la voz humana esta voz se expresa ante todo en el orden melódico muchas definiciones dan al ritmo un valor exagerado la música es ritmo confucio el ritmo solo imprime a la materia sonora una forma fija concreta vida y energía espiritual lucy el ritmo solo puede poner nuestra vida interior en contacto con la esencia del universo buchet lo más que se puede decir con dandy y honegger es que el ritmo es el elemento primordial de la música pero especificando con migot el ritmo tiene la prioridad pero la melodía tiene la primacía y cuando dandy dice el ritmo elemento primitivo y primordial de todo arte la palabra primitivo es la menos discutible muchos autores han insistido sobre el aspecto vida del ritmo algunos identifican el ritmo con la vida es esa una concepción espiritualista eventualmente defendible ella sin embargo no encuadra nuestra concepción musical donde la melodía y la armonía constituyen con la misma razón que el ritmo manifestaciones de la vida el ritmo es vida pero no es la vida a nuestro entender el ritmo musical es siempre a la vez vida y forma vida en su esencia forma en su existencia cuando los hombres de ciencia frente a los fenómenos vitales se atrincheran detrás de las fórmulas matemáticas basadas sobre las proporciones despojan a la vida de sus valores cualitativos y solo retienen los elementos cuantitativos esta cuantificación no puede satisfacer al músico ni al psicólogo sin ser consciente de ello el ser humano está en constante unión con la vida universal el latir del corazón la respiración la marcha constituyen algunos de sus aspectos el elemento vital supera y trasciende de estas formas diversas desde el momento en que se consideran más allá de las manifestaciones formales los hechos vitales nos damos cuenta de las dificultades hasta la imposibilidad de dar una definición del ritmo que sea realmente veraz a lo sumo se puede tratar de determinar sus características para eso es indispensable considerar alternativamente el aspecto vital del ritmo sus formas vivientes y su representación escrita rítmica o métrica hemos hablado del aspecto vida del ritmo pero de cual vida se trata para muchos autores se trata de la vida física fisiológica nosotros hemos descrito al principio se puede establecer una relación entre la vida fisiológica y el ritmo el cuerpo es indispensable para la práctica musical es el tributo terrestre exigido por el arte el cuerpo se expresa mediante el ritmo personalmente sabemos por la práctica hasta qué punto es preciso recurrir a los movimientos corporales para despertar y desarrollar entre los alumnos el instinto rítmico la falta de ritmo corresponde a una deficiencia física o a una actitud mental que desprecia las actividades corporales se dice ya lo hemos escuchado que los efectos fisiológicos del ritmo están en razón inversa de la cultura intelectual hay entre los intelectuales resistencias a los efectos fisiológicos del ritmo que desconocen los pueblos no civilizados es precisamente en el carácter fisiológico del ritmo donde hay que buscar la causa de la indefectible perfección del ritmo de los negros que hacen jazz auténtico en el caso de alumnos rítmicamente deficientes se impone una descerebralización que pueda conducirlos a una actitud más armoniosa estableciendo vínculos entre el ritmo musical y el cuerpo se puede decir por otra parte que el ritmo es tributario del temperamento de la sexualidad del impulso vital entre los linfáticos a menudo falta el ritmo entre los nerviosos raramente pero está a veces sujeto a un desequilibrio los griegos habían establecido mediante el ritmo una armonía entre el espíritu y el cuerpo que resultaba favorable para el desarrollo humano en cambio la edad media despreciaba el cuerpo y fue a causa de esto desfavorable para el florecimiento del ritmo en la actualidad después de un periodo de cerebralismo muchos pedagogos procuran dar nuevamente al ritmo un valor completo tanto fisiológico como espiritual uno de los últimos aspectos que tenemos que destacar es el concerniente a la repetición la periodicidad veamos algunas definiciones el ritmo musical puede ser definido así el ritmo es el retorno o la repetición periódica de los mismos valores o grupos de valor o duraciones ritmo carácter periódico de un movimiento o de un proceso el ritmo es una periodicidad percibida el ritmo consiste en el retorno de un mismo fenómeno a intervalos regulares la mayor parte de las definiciones aquí mencionadas valen lo mismo sino más para el compás que para el ritmo se justifican ya mejor desde que se da las palabras repetición o periodicidad un valor amplio y flexible que deja lugar a las repeticiones irregulares en todo ritmo existen siempre más o menos repeticiones y por lo menos una constante rítmica que le da una cohesión su carácter en una obra de arte dirá Rambaud en un ritmo existe solo por sus constantes pero no vive más que por sus variables si bien es erróneo decir que el ritmo de repetición se puede afirmar en cambio que toda repetición es ritmo pero este ritmo repetición salvo el caso de repetición de encantamiento es de naturaleza cuantitativa mientras que el ritmo propiamente dicho es cualitativo es en general la cosa repetida la que constituye el verdadero ritmo periodicidad y repetición se parecen mucho pero hay un matiz de riqueza a favor de la periodicidad que comprende además de las constantes que vuelven variantes que la alejan de la medida y la hacen acercarse al ritmo libre sucede lo mismo con el término simetría que se encuentra en más de una definición del ritmo esta palabra cuando se refiere al ritmo debe ser entendida en el sentido que le daban los griegos en la antigua Grecia la palabra simetría no estaba tomada en el sentido estrecho geométrica de igual respecto a un eje sino en aquel más amplio de encadenamiento de proporciones es decir de simetría irracional con modulación mencionada por Vitruvio para vincular orden en trazados reguladores armónicos las células estéticas suministradas por la proporción elemental esta simetría es dinámica en oposición con la simetría geométrica que es estática varios autores han colocado el acento sobre un aspecto particular del ritmo sobre su universalidad viendo el ritmo en todo sobre su dependencia respecto a los números a ejemplo de los griegos sobre su naturaleza instintiva que es muy importante algunos lo ven únicamente en la duración o exclusivamente en la intensidad para otros todavía se encuentra en el elemento arquitectónico varios lo confunden con el compás Lucie lo ve particularmente en la pausa que sigue a los incisos y las frases otros en la personalidad del artista y la lista no está cerrada con ello el movimiento cuando consideramos el ritmo bajo el aspecto vida estamos obligados a dar al movimiento una importancia primordial aún quienes parten del orden para establecer su teoría del ritmo el ritmo es el ordenamiento del movimiento toman sus ejemplos de ritmos en el dominio del movimiento lo hemos visto ya en Platón la vida que está en nosotros y transcurre en el tiempo se manifiesta mediante una serie de movimientos ordenados con admirable regularidad el latido del pulso las pulsaciones del corazón la respiración en tres tiempos la marcha binaria del hombre son otros tantos hechos fisiológicos que revelan en nosotros la existencia constante de un ritmo espontáneo y viviente dejando establecida esta importancia primordial del movimiento en el ritmo conclusión los diversos aspectos del ritmo nos muestran la riqueza y la complejidad de este elemento fundamental de la música así como las impresiones múltiples y diversas que ha producido sobre el espíritu humano se han cometido errores de apreciación algunos autores se han hecho una confusión entre sus propias nociones del ritmo y el hecho vital que debía designar otros solo entrevieron el aspecto formal del problema abandonando o ignorando las fuentes vivas varios arrastrados por un excesivo tradicionalismo se trata de toda una corriente ideológica se basaron exclusivamente en el ritmo griego en la actualidad nos vemos obligados a tener una concepción más sintética del ritmo que excede a la métrica y a la rítmica englobando además de la duración la intensidad y la plasticidad por otra parte la música ha evolucionado en tal sentido que llega a ser la expresión del ser humano integral tanto físico y afectivo como mental y espiritual hay pues razones perentorias para no basarse exclusivamente por ejemplo en los datos de la rítmica griega para estudiar la naturaleza del ritmo nos hace falta orientarnos hacia una síntesis nueva englobando con el ritmo mental de los números no solamente el ritmo emotivo sino también el ritmo fisiológico y físico más allá de esos ritmos diversos es preciso reencontrar la fuente común el impulso vital si se quiere aceptar el ritmo en su esencia profunda es necesario ya lo hemos escuchado abstraer del ritmo musical no solamente las cualidades musicales sino también las cualidades sonoras queda así un substrato rítmico no sonoro que puede traducirse tanto plástica o gráficamente como musicalmente nosotros lo encontramos en las diversas manifestaciones orgánicas e inorgánicas ¿cuál es la naturaleza de ese ritmo? en su naturaleza esencial metafísica es indefinible y quisiéramos decir lo que San Agustín decía del tiempo cuando no me piden lo que define tengo la impresión del poder hacerlo fácilmente pero cuando me piden y yo me esfuerzo para ello ya no puedo lograrlo la unicidad del ritmo toca los misterios del espíritu y de la materia para el artista el ritmo es un fenómeno de vida de cuya unicidad se duda no puede determinar su naturaleza pero sabe que para realizar el ritmo en su autenticidad debe recurrir no solo a su inteligencia sino aún a su intuición que sola puede unirse a la vida más allá de toda dualidad de toda oposición esta certeza de la unicidad del ritmo constituye para el músico una prueba de la unidad de la vida donde solo penetra la inteligencia del corazón que es a la vez pensamientos y emociones sublimados en el momento en que el ser humano procura adquirir conciencia de las diversas manifestaciones de la vida recurre a las oposiciones que le permiten aproximarse técnicamente materialmente a la unidad inasible para las necesidades de nuestro estudio concreto del ritmo musical solo nos referimos de modo pasajero a las dualidades metafísicas espíritu materia vida materia forma etc que entrevé en los filósofos hay elementos más próximos a nuestras posibilidades de investigación que retendrán con preferencia nuestra atención como elementos indispensables para la manifestación del ritmo se han establecido el tiempo y el espacio no lo son más para el ritmo que para cualquier otra manifestación de la vida estas son condiciones inmanentes a todos los fenómenos no es pues por estos elementos que podemos caracterizar el ritmo tal como lo vemos alrededor de nosotros o tal como podemos crearlo nosotros mismos guiados por la práctica del ritmo en diferentes campos y eliminando algunos principios demasiado generales llegamos a caracterizar el ritmo por dos elementos opuestos y complementarios el movimiento y el orden nosotros reunimos así las dos definiciones más generales admitidas la de Platón el ritmo es el ordenamiento del movimiento y la de varios musicólogos y pedagogos modernos el ritmo es el movimiento ordenado de estas dos definiciones nosotros habíamos formulado personalmente la segunda de ellas en momentos en que el estudio histórico de la cuestión no nos había aún atraído ni puesto en contacto con el pensamiento de otros ella surgía directamente de la experiencia esta definición satisface las exigencias de la educación donde resulta muy ventajoso dar importancia primordial al movimiento vivido que a continuación se transmuta en imaginación motora y vivifica el ritmo musical respecto al alumno el principiante está fuera de duda que el ritmo debería ser vivido corporalmente es el único medio de adquirir conciencia de la duración más tarde sin embargo se agregarán a este movimiento real material ordenamientos movientes cuyo origen es mitad material mitad espiritual a los dos conceptos movimiento y orden necesarios para la noción del ritmo nosotros agregamos el de la relatividad indispensable al arte el arte jamás es absoluto y todos los elementos que intervienen son tributarios de una dualidad rica en posibilidades ilimitadas sucede lo mismo con el ritmo lo que nos incita a decir que el ritmo es una relatividad entre el movimiento y el orden esta relatividad permite según el caso que resalte más uno de los dos polos que constituyen estos dos elementos que como veremos son desde más de un punto de vista opuestos y complementarios esta relación entre el movimiento y el orden puede tener diferentes caracteres la proporción la periodicidad la repetición en uno de los extremos se convierte en medida rígida mecánica y en el otro se une con la vida en el ritmo libre si se quiere alcanzar por el principio de la relatividad el aspecto metafísico de la cuestión hay que recurrir a lo que podríamos llamar una relatividad de segundo grado relatividad cuyos dos términos los extremos serían el espíritu y la materia superponiéndose a la relatividad primera dejamos así la puerta abierta a todas las especulaciones filosóficas la relatividad entre el movimiento y el orden más cerca de los sentidos y por tanto de las percepciones que la del segundo grado permite obtener conclusiones valederas en la práctica establecimos pues el pequeño esquema siguiente no lo consideramos como valedero en sí sino simplemente como un soporte intelectual destinado a introducirnos en un mundo que se sitúa más allá de toda esquematización espíritu es orden y movimiento materia es orden y movimiento en ese esquema las palabras movimiento y orden tienen un valor como palabras claves cuya virtud puede sostener nuestra concepción podríamos compararlo con los dos elementos que producen el ritmo de un reloj el resorte o el peso que lo mueve y el regulador o balancín el primero representa el movimiento el segundo el orden por poco que el resorte sea más fuerte o el balancín más corto el movimiento será más rápido y por poco que la fuerza propulsora sea irregular o el balancín esté más equilibrado el ordenamiento del movimiento se perturba el hecho de que hayamos opuesto en nuestro esquema la materia al espíritu no quiere decir no obstante que adoptemos una concepción dualista del hombre y del universo en la existencia humana como en el arte admitimos como realidad esencial la unidad de la vida sola la unidad caracteriza la obra de arte en esta unidad nuestra inteligencia se complace en ver dos polos opuestos necesarios a toda manifestación cuando el artista crea realiza un acto cuya unicidad escapa a las especulaciones intelectuales y maneja los opuestos a menudo sin saberlo es en la manifestación donde por un lado la oposición entre la materia y el espíritu se pone en evidencia y por otro su necesidad se afirma el movimiento no puede existir sin la fuerza o la vida que le da existencia ni tampoco sin la materia por la cual se revela a nosotros el orden del mismo modo exige un espíritu que ordena y una materia susceptible de ser ordenada dualidad movimiento orden en esta dualidad el movimiento representa la propulsión vital y el ritmo libre cercano a la naturaleza y al organismo humano el orden el ordenamiento o la organización representa la limitación que canaliza la vida es posible representarse simétricamente los dos polos opuestos estando los extremos a igual distancia de un centro que representa el ritmo ideal el ritmo más ritmado ni demasiado libre ni demasiado regular uniendo la fuerza a la gracia la rigidez a la flexibilidad hacia uno de los dos extremos pierde sustancia y se vuelve prácticamente inapto para servir al arte hacia el otro pierde autenticidad se cristaliza y llega a ser metro regular influido por el orden el ritmo tiende a seguir la ley del menor esfuerzo arrastrado por el movimiento entra en jurisdicción de la ley del esfuerzo entre las dos realiza una armonía perfecta en una comunicación al primer congreso del ritmo se evoca esta dualidad entre la forma orgánica biológica y la forma geométrica se ha realizado una perfecta alianza de allí la diversidad de estilos y toda la variedad de la historia del arte la vida y la geometría son igualmente inhumanas lo que es humano es el ritmo porque domina a la vez la continuidad y la división el movimiento y la medida entre los autores cuya concepción se aproxima a la nuestra deseamos citar entre otros a Robert Lackman ritmo libre y ritmo fijo se encuentran lado a lado como dos formas igualmente justificadas del movimiento musical Van Dyck para quien el ritmo es el principio de todas las artes cuya naturaleza consiste en movimiento y orden de fracciones de tiempo Ernst Levy llamase metro energía desarrollada de acuerdo con el principio de orden ritmo energía desarrollada de acuerdo con el principio de causa a efecto Schley equilibrio entre fuerza y resistencia John Gitton y tal vez si hay dos clases de ritmos es porque hay dos géneros de identidades de las cuales una que es reiteración caracteriza la materia y la otra que es continuación y renovación pertenece al espíritu demasiada forma produce confusión demasiada fuerza creadora produce violencia de los dos elementos complementarios el movimiento es sin discusión el más característico por otra parte la noción vivida del ritmo está sin duda más íntimamente ligada al movimiento que al orden desde el momento en que no existe más el movimiento no hay más ritmo pero puede haber proporción o simetría como en las artes plásticas cuando se consideran solamente los elementos espaciales pero el movimiento solo no basta para el ritmo musical es preciso un elemento ordenador que lo domine lo canalice tales como el hombre o el terreno que limita las torrentes hay pues lugar para todos los géneros de movimiento desde los más cercanos al impulso vital inicial hasta aquellos que alcanzan el movimiento isócrono cuando se habla del ritmo de algo se piensa en la cualidad de su movimiento el ritmo de un animal de un tigre de un gato es su manera de moverse el ritmo de las máquinas de los astros evoca un desplazamiento en el espacio otro hecho habla en favor de la supremacía del movimiento es más fácil imaginar un movimiento que produce un ordenamiento empujar un columpio marchar etcétera que un ordenamiento provocando un movimiento este es en general la causa el otro el efecto y si en arte la forma ordenada es importante el poder que ordena y produce formas es primordial si se ha exagerado a veces la importancia del ordenamiento en el ritmo es porque el movimiento cae menos bajo el dominio del intelecto que el orden el cual gracias a una técnica apropiada se vuelve visible mensurable y se concreta en formas según Piaget la noción de orden precede a la de movimiento el niño realiza primero operaciones de ubicación que conducen a la noción de orden segundo operaciones de desplazamiento de los que nace la idea de movimiento la primacidad del orden se refiere aquí solo con la toma de conciencia con el acto cerebral en cambio el sentido del movimiento precede al del orden así como la vida precede a la conciencia relatividad Busby expresa la idea de la relatividad en su definición el ritmo es la propiedad o cualidad por la cual la cadencia de toda especie de movimiento se regulariza y determina Sonne-Shane se adhiere también a la noción de la relatividad entre el movimiento y el orden mediante el término propiedad cuando escribe el ritmo es esa propiedad de una serie de acontecimientos en el tiempo que produce la impresión de que las duraciones son proporcionadas el movimiento se encuentra presente en la expresión acontecimientos en el tiempo y el orden está representado por la idea de proporción sin embargo el autor acentúa claramente la proporción en detrimento del movimiento es esta una tendencia científica propia de los sabios que se empeñan en reducir todo a valores cuantitativos mensurables el arte y la psicología artística nos invitan en cambio a dar más importancia a los valores cualitativos que por no ser científicos en el sentido limitado del término no caen menos por ello en el dominio de la psicología experimental tal como la conciben actualmente buen número de psicólogos estos no se limitan al aspecto material sino que admiten los valores afectivos y mentales sólo se puede legislar con respecto a categorías simples y científicas pero en el dominio del arte que desborda las leyes fijadas de esta manera es necesario recurrir no sólo al intelecto sino también a la sensibilidad y a la intuición así damos libre acceso a los valores irracionales característicos del arte y que permiten a través de las formas indispensables a toda creación comunicarse con el impulso vital en el orden de una relatividad rica en posibilidades lo que hemos dicho acerca del ritmo en general es válido para el ritmo musical con la diferencia de que el término ritmo resulta más apropiado para la música que para las otras artes y que adquiere allí un valor más profundamente humano que en los otros fenómenos de la naturaleza por otra parte al volverse sonora audible la propulsión dinámica el ritmo llega a ser a la vez más perceptible y más espiritual en la melodía el ritmo se somete a las exigencias afectivas y se espiritualiza aún más en la armonía y en la construcción arquitectónica como hemos dicho se vuelve mental y pierde una de sus características esenciales su corporeidad el aporte de la música moderna consiste en haber encarnado la música más profundamente que en épocas anteriores exaltando la naturaleza fisiológica del ritmo reaccionando así contra las tendencias demasiado mentales del pasado nosotros vemos en ello un impulso vital favorable a un porvenir todavía desconocido pero presentido esta materialidad conferida al ritmo lleva consigo evidentemente un peligro de decadencia para quienes se la entregan sin moderación pero las cualidades del arte no son necesariamente nefastas llegamos aquí al delicado problema de la evolución de la música que en especial en nuestros días hace reflexionar a los músicos e incita a los más importantes entre ellos a justificar sus propias creaciones mientras se busca afanosamente un fundamento estético nuevo que debe ser a la vez más sintético y más humano que en el pasado citamos diversas frases la música que es la fuente de todos los ritmos estando la palabra ritmo generalmente reservada a las artes musicales en la música sola arte del tiempo el ritmo no es una metáfora sino una realidad viviente y conocer el ritmo musical significa conocer la esencia del ritmo el ritmo espacial es necesariamente impuro y el espacio solo es rítmico en la medida en que se temporaliza en que acoge dentro de sí el dinamismo del tiempo otros autores parecen dar primacía a los ritmos sonoros entre las artes de la duración vamos ahora dejando a un lado la danza a considerar la música y la prosodia y los ritmos que las caracterizan ritmos sonoros o ritmos propiamente dichos en la actualidad según las tendencias más materialistas o espiritualistas se confrontan varias concepciones del ritmo ellas influyen inevitablemente sobre el arte ayudan así a operar esta conjunción de la música y de la filosofía anhelada desde hace tanto tiempo por los filósofos el problema del ritmo es complejo es necesario abordarlo a la vez objetiva y subjetivamente comporta un aspecto vital y un aspecto formal lo puede abordar a la vez el hombre de ciencia el psicólogo el filósofo y el artista estando colocados nosotros en el punto de vista de la psicología artística hemos buscado datos precisos en la práctica musical hay un punto que es necesario no perder de vista el valor relativo de los datos analíticos respecto a la unidad artística toda obra de arte lo mismo que todo ritmo tiene su valor principal en aquello que constituye su homogeneidad la belleza ella debe regir las relaciones recíprocas de los diversos elementos por eso nosotros podemos decir adhiriéndonos al pensamiento de San Agustín el ritmo es el movimiento de la belleza 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 de la belleza